Bien, agradecemos a nuestra compañera Yesenia por esta información, pero a esta hora nos trasladamos a los Magallanes de Catia. Por supuesto, allí se realiza un recorrido en el marco de gobierno de eficiencia en la calle. Nuestro compañero Jesús Manzanar nos trae los detalles. Adelante Jesús, te escuchamos. Estamos, como ya lo dijiste, en los Magallanes de Catia, donde acaba de hacer acto de presencia el presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, recibido, bueno, por toda la algarabía del pueblo de esta localidad de Caracas, así como, por supuesto, todos los ministros que forman parte del gabinete, el Ejecutivo Nacional, entre ellos Héctor Rodríguez, Ricardo Menéndez y, por supuesto, otras personalidades del gobierno nacional. Allí vemos, como ven, al presidente de la República, Nicolás Maduro, saludando al pueblo que hace vida aquí en la calle Santa Eduvigis, con el placer, una de las zonas populares más importantes de la parroquia Sucre de Caracas. Recordemos que este es uno de los sectores populares más grandes de toda Caracas, junto con Antímano y la parroquia 23 de enero, todo un corredor político revolucionario que desde siempre, pues, le ha manifestado apoyo en cada coyuntura política y electoral a la revolución bolivariana. Aquí, en este sector, se espera, entonces, en pocos minutos, que el jefe de Estado venezolano realice la edición número 13 de lo que será su programa En Contacto con Maduro, donde se esperan importantes anuncios en materia de lo que tiene que ver con la revisión, justamente, de todo el aparato gubernamental, los métodos de trabajo y otras funciones del Estado venezolano. Recordemos que, en días pasados, el jefe de Estado venezolano, Nicolás Maduro, anunció que entre el 1 de julio y el 15 de julio próximo, se realizará, entonces, una abatida en todo el gobierno nacional con el propósito, justamente, de hacer cada vez más eficientes las operaciones gubernamentales, de manera tal de acercarle cada vez más el gobierno al pueblo, vencer los escollos de la burocracia y, por supuesto, hacer un gobierno mucho más inclusivo y participativo. Ahí lo vemos, entonces, continúa saludando a todo el pueblo que se ha volcado aquí de manera masiva en los magallanes de Catia y que lo ha esperado desde tempranas horas de la tarde con el propósito de manifestarle su apoyo, su afecto y, por supuesto, su compromiso, no solamente con las acciones de gobierno que ha venido impulsando en los últimos 18 meses, sino también con el programa de la patria, que ha sido la creación más importante del comandante supremo de la revolución bolivariana, Hugo Chávez Frías. Cabe destacar que aquí en Catia hay exactamente 375 consejos comunales, me refiero fundamentalmente a toda la parroquia Sucre, me refiero a Propatria, los magallanes de Catia, el eje de la carretera Caracas, La Guaida y también, por supuesto, lo que tiene que ver con los sectores de Casalta. Solamente en los magallanes de Catia hay desplegados y debidamente organizados un total de 42 consejos comunales, lo cual constituye una fortaleza importante en materia de organización popular sin precedentes en la historia de esta importante parroquia del Distrito Capital. En total son más de 15 las comunas que en este momento están en construcción y que están debidamente censadas. Nosotros vamos a tratar de pulsar la opinión de la gente que está aquí desde muy temprano en la tarde. ¿Tu nombre y tu apellido? ¿Qué te motiva a estar aquí el día de hoy? Palabéa Maduro, Ana Irene Ruiz. ¿Eres de aquí de Catia? Sí, de aquí mismo. ¿Primera vez que un jefe de Estado viene aquí a la calle Santeduviz y con el placer? Sí. El presidente ha solicitado al pueblo la participación para hacer cada vez más efectivo el gobierno. Tú como ciudadana, ¿qué planteas? Que sí, que estemos siempre unidos y se logre todo lo que él tiene pensado. Bien, muchísimas gracias. Vamos a intentar conversar con otra persona. Aquí hay una señora que ha esperado al presidente también desde muy tempranas horas de la tarde. Su nombre, su apellido. Y bueno, ¿qué nos puede decir? Ha llegado el presidente de la República aquí a Catia. Edi Morillo de Marques. Estoy muy agradecida porque me dieron mi apartamento, pero necesito que me traslade para acá porque traje una casa de alimentación y no puedo trasladarme de Cuba para acá todos los días. ¿Es la primera vez que viene un presidente de la República aquí a Catia? No, Chávez vino. Nuestro presidente vino. Bien, el presidente. ¿Qué le dice justamente a aquellos que pretenden activar un frente divisionista en el seno de la revolución? No, que echemos... Mantener la unidad. Que echemos para adelante con él, que sí vamos a llegar lejos. Bien, muchísimas gracias. Vamos a intentar conversar con una señora que tiene aquí a su hija dormida. ¿Tu nombre y tu apellido? Marjeline Cormotona. ¿De dónde vienes, Marjeline? De Los Magallanes. Fíjate, ¿qué te parece la visita del presidente que viene con un conjunto de propuestas y además pidiéndole al pueblo que participe cada vez más en los asuntos públicos? Emocionada. Bueno, Dios quiera y leer todos nuestros mensajes y que nos ayude en todo lo que le hemos pedido. Él ha llamado a fortalecer las misiones sociales y también vencer la burocracia, aquellos vicios propios del Estado burgués. ¿Qué nos puede decir como ciudadana? ¿Qué aportes hace? Estoy nerviosa. Bien, muchísimas gracias. Parte, pues, de los testimonios que se están generando. Vamos a conversar con una señora que también está aquí. ¿Su nombre y su apellido? María Vázquez. Señora María, cuéntenos, ¿no es la primera vez que viene un jefe de Estado aquí a...? Primera vez. Vamos a ver si nos ayuda porque estamos caóticos aquí. ¿Qué nos puede decir sobre la importancia justamente de las propuestas que ha hecho, que ha pedido el presidente Nicolás Maduro que se realice? Aquí no se ha cumplido con nada, no tenemos agua, no nos traen pipotes de nada. Yo por lo menos no tengo ni la pensión, no tengo ayuda de nadie. ¿Solicita entonces la pensión? Sí, la solicito. Bien, una señora que hace una solicitud concreta al gobierno nacional aquí de los Magallanes de Cate. Vamos a conversar con otra señora. ¿Tú eres parte de la comunidad? Sí. ¿Qué nos puede decir al respecto? Bueno, esperamos que el presidente nos ayude porque hay problemáticas con el agua, pero eso es recientemente. Nos ayudó en las escaleras y en la calle principal de Las Flores que estaba en malas condiciones y ya lo acomodaron. La importancia justamente de que el pueblo participe en estos asuntos, en estas demandas que ustedes están solicitando. Claro que es importante porque si nosotros nos ayudamos y trabajamos con ellos, no nos va a ayudar. Bien, muchísimas gracias. Se acerca entonces el jefe de Estado venezolano aquí a la calle principal de San Tedubigis. Con el placer, siendo saludado entonces masivamente por el pueblo que hace vida aquí en los Magallanes de Cate y de otros sectores de esta importante parroquia de la ciudad capital que se han venido justamente a saludar al jefe de Estado venezolano, manifestarle su compromiso militante y a realizarse, por supuesto, las demandas necesarias como parte del gobierno de calle que impulsa el gobierno revolucionario del presidente Nicolás Maduro Moro. Otro dato importantísimo como parte de la fortaleza organizativa que tiene esta parroquia y es que en total solamente en los Magallanes de Catia hay 19 unidades de batalla Hugo Chávez cuyos jefes y jefas están también aquí en esta convocatoria que se hizo como parte del programa número 13 en contacto con Maduro. En total en toda la parroquia Súqueres hay 179 unidades de batalla Hugo Chávez, sin duda alguna una de las grandes fortalezas desde el punto de vista organizativo y también desde el punto de vista político que tiene la revolución bolivariana en los últimos 15 años en nuestro país, unidades de batalla Hugo Chávez que se están preparando para el congreso ordinario del Partido Socialista Unido de Venezuela cuyas plenarias se realizarán los días 26, 27 y 29 de julio próximos. Ahí lo vemos entonces saludando a todo el pueblo que lo recibe con mucho cariño, con mucho respeto, con mucho amor, recibiendo las cartas, las solicitudes, con una sonrisa saludando las casas, los edificios que circundan esta importante avenida de los Magallanes de Catia. Nosotros nos encontramos justamente en una zona colindante al hospital de los Magallanes de Catia que por supuesto ha sido uno de los puntos focales de la gestión del gobierno venezolano en los últimos años y que tiene como propósito optimizar los distintos servicios que se realizan en nuestro país y específicamente en esta zona tan importante y tan populosa de la parroquia Sucre de Caracas. Allí lo vemos entonces siendo recibido por esta multitud, este mar de pueblo que se ha venido aquí a la parroquia Sucre del estado, del distrito capital justamente como parte de esta visita que ha hecho el jefe de estado venezolano para lo que será su programa número 13 en contacto con Maduro en el que se esperan, como ya informamos hace breves instantes, importantes anuncios y consideraciones sobre la dinámica política nacional e internacional y en lo que respecta también a la profundización del gobierno de calle que ha sido una de las apuestas principales en la gestión del presidente de la república Nicolás Maduro y que le ha permitido sin duda alguna resolver problemas claves de las comunidades priorizadas por el mismo pueblo en los 24 estados del país y al mismo tiempo identificar problemáticas que hasta entonces habían sido soslayadas por la gestión gubernamental y que ahora justamente con el acompañamiento técnico que ha venido dándole el gobierno nacional a las comunidades organizadas en distintos consejos comunales y también por supuesto en distintas comunas socialistas se le está dando curso gracias a la acción efectiva y contundente del gobierno nacional. Él en este momento está pasando justo al frente de la Casa de la Cultura de aquí de la calle Santa Eduvigis uno de los núcleos fundamentales donde se reúne esta importante comunidad de los Magallanes de Catia con el propósito fundamental de llevar a cabo la gestión comunal como parte del estado comunal que impulsa el gobierno del presidente de la república Nicolás Maduro y el pueblo organizado. Allí lo vemos una gran algarabía, una gran emoción, un mar de pueblo que se ha venido entonces aquí hasta los Magallanes de Catia para saludarle, para manifestarle su consigna, su agradecimiento y también por supuesto lo que tiene que ver con su compromiso militante en nuestro país y por supuesto manifestarle apoyo al programa de la patria y todos los postulados que sostiene pues este importante documento fundamental para entender el curso de la revolución bolivariana. Ya se acerca entonces al SEC principal del programa número 13 en contacto con Maduro rodeado de pueblo, rodeado fundamentalmente de los habitantes de la parroquia Sucre del distrito capital una de las más importantes en lo que tiene que ver a densidad de población junto a la parroquia Antímano, la parroquia 23 de enero y por supuesto también. Como parte de la nueva etapa del gobierno de eficiencia en la calle se ponen en marcha cinco líneas fundamentales de acción que permiten la consolidación del sistema socialista. Relanzamiento de las misiones sociales Nueva ofensiva económica de producción y precios justos Activación de los cuadrantes del plan Patria Segura Aplicación de las tres I Inspección, inicio e inauguración de obras Consolidación de las comunas Vamos estado por estado Vamos a instalarnos allí A trabajar A movernos con fuerza A todos los llamos Y nos vayamos con la fuerza que siempre tenemos de optimismo De confianza en la patria A esta nueva etapa del gobierno de eficiencia en la calle Con estas cinco líneas convertidas en política y en acción La segunda fase del gobierno de calle llega al estado Zulia Para seguir consolidando la revolución bolivariana y el poder popular El presidente Nicolás Maduro inauguró el distribuidor vial Antonio José de Sucre del corredor urbano Hugo Chávez Aprobando 330 millones de bolívares para proyectos viales Está el proyecto, está el poder popular Está la fuerza armada, están los recursos ¿Qué más hace falta? Ponerse a trabajar Acción, acción, revolución y más revolución La gran misión Barrio Nuevo Barrio Tricolor Beneficia a 900 mil zulianos Y se aprobaron más de 55 millones Para la atención directa a sectores populares de la entidad El gobierno de calle continúa Y ahora acelerado, pues Ahora con más amor y pasión Que viva la gran misión Barrio Nuevo Barrio Tricolor El presidente de la República, Nicolás Maduro Entregó el título de licenciado y técnico superiores A más de 3 mil policías Que hoy se suman a la lista de profesionales del organismo de seguridad ciudadana Estamos en un proceso de regeneración de la patria De reconstrucción de todas las bases de la patria Lo creo profundamente Tenemos que actuar con las dos manos Del cuerpo social, del cuerpo de la República Agregados dos nuevos vértices de acción A la misión A Toda Vida Venezuela En aras de potencializar la protección ciudadana en el país El vértice número 7 La lucha contra el tráfico ilícito de drogas Su uso indebido Y la destrucción de los antivalores de las drogas Contra nuestro país Vértice número 8 Fortalecer los mecanismos de control Sobre el sistema financiero Y el no financiero Para la prevención Y el castigo severo De la legitimación de capitales Y el financiamiento A la corrupción Y al terrorismo Durante el acto Fueron aprobados Más de 2 mil millones de bolívares Para darle ejecución Al plan de ampliación De la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad UNED Que Dios los bendiga Que Dios bendiga a los policías venezolanos 193 aniversario de la batalla de Carabobo Y día del ejército bolivariano El presidente Nicolás Maduro Condecoró a miembros de la Fuerza Armada Por la disposición y lealtad Demostradas en el cumplimiento de sus funciones Solicito su autorización Para dar inicio al desfile cívico-militar Que conmemora La inmortal batalla de Carabobo Y día del ejército bolivariano Está autorizado general A iniciar Este poderoso desfile Que muestre la unión cívico-militar Y sobre todo Que el camino de Carabobo Todavía continúa Adelante Cuenten ustedes Que la lealtad El apoyo La solidaridad que me han dado Será retribuida también Con lealtad Apoyo Amor sin límites Como nos enseñó el comandante Amar nuestro ejército Ustedes son nuestro ejército El ejército de la patria Inauguración del almacén Automatizado y robotizado Pedro León Torres Aquí estamos haciendo realidad El sueño de nuestro comandante supremo Que firmó con la esperanza de verlo Y aquí lo tenemos pues en pleno funcionamiento El primero de los cinco Aquí podemos almacenar el equivalente a 200 contenedores De material médico-quirúrgico Y medicamentos Se ha construido El tremendo Almacén Robotizado Para dirigir todo el proceso de logística De insumos médicos Para toda esta zona Del centro y del occidente del país Homenajeando la labor de los profesionales de la comunicación Que en los diferentes medios impresos Audiovisuales digitales Dan la batalla para informar a la nación venezolana El presidente de la República Bolivariana de Venezuela Nicolás Maduro Entregó los premios Simo Bolívar 2014 Llena de mucha emoción y fuerza Constatar cómo se está levantando Una nueva generación de comunicadores sociales De comunicadoras en nuestro país Y toda la fe que tienen en nuestra patria Toda la capacidad creativa Que demuestran a diario Realmente Cada uno de ustedes Durante la actividad El jefe de estado exhortó a los miembros del gabinete ejecutivo A desarrollar un proceso de revisión Y reestructuración del gobierno bolivariano Con lupa chavista vamos a revisar todo Ministerio por ministerio Las vicepresidencias Todo Meta Niveles de ejecución de presupuestos Niveles de ejecución de proyectos Todo Uno por uno Capacidades de trabajo Vinculación con el movimiento popular El gobierno de calle no se detiene Se inauguró el servicio de transporte Transmonaga Este servicio cuenta con 54 autobuses Que cubrirá 86 paradas Desde las 5 y 30 de la mañana Hasta las 8 y 30 de la noche Yo me propuse una meta Que fue inaugurar servicios de transporte masivo para el pueblo Este es el servicio número 54 Estamos atendiendo a más de un millón de usuarios de los sistemas de Metrobús Y a eso vamos a llegar 3, 4 millones En el transcurso de estos años Transporte moderno, seguro A buen precio En otro ámbito El presidente ratificó su apoyo incondicional a la República Argentina En torno a los fondos buitres Hablé con la presidenta Cristina Fernández De Argentina Siempre transmitiéndole la solidaridad del pueblo de Venezuela En la lucha que está dando Contra uno de los mecanismos más horrorosos De la especulación financiera De los centros de especulación financiera Que han destruido La economía en el mundo en los últimos años Agenda de En Contacto con Maduro Buenas noches a toda la gente De nuestra amada Venezuela Aquí estamos en Los Magallanes de Catia Un saludo a toda la gente de Los Magallanes En Huaycaipuro 1 Calle Santa Eduvige Sector El Placer ¿Quién le habrá puesto el nombre del sector El Placer? ¿Verdad? Es un sector para el placer El placer de vivir El placer de luchar El placer de hacer Y sobre todo de ser Un saludo a la V.C. Antonio José de Sucre A la V.C. España A la V.C. Antolín Araya Aquí están las V.C. U.U. Saludo a la Fundación de Mujeres Elena de Chávez Miren el mujerero que hay aquí Llevan el nombre de la madre de nuestro comandante Elena de Chávez Un saludo a la familia del comandante Hugo Chávez Desde aquí Para que vean como esta Fundación de Mujeres de la Patria Lleva el nombre de la madre de nuestro comandante Supremo Estuvimos al llegar No sé si se pudo ver por las pantallas Al llegar saludando casi un kilómetro de hombres y mujeres Del pueblo allí Con sus niños Sus niñas La juventud A todos y todas A la juventud A los niños A las niñas Un abrazo Solidario Muy cariñoso Caminando En contacto con Maduro Caminando la patria Como debe ser Quiero saludar al alcalde de Caracas Jorge Rodríguez A la jefa de gobierno Jacqueline Farías Al ministro de la transformación De Caracas Ernesto Villegas El triunvirato de Caracas Alcalde Jefa Y transformador Pa' que más Como dicen Tenemos una invitada especial Que es la compañera Erika Farías De Cogedes pa'l mundo Erika Farías Gobernadora Yo conocí a Erika En los bloques por aquí cerca Del 23 de enero Por allá en el año 87, 88 ¿Verdad? Erika era una chamita Más que ahora Y le dijeron Que tenía que buscar A un compañero Para una reunión En el barrio Las Piñas Y le dijeron Que el compañero Iba a llegar A las 8 de la mañana Y ella fue A las 8 en punto Y se paró allí En esa esquina Y el compañero Llegó a la 1 de la tarde Por medidas de seguridad Ese compañero Era Nicolás Maduro Moro Por medidas de seguridad Erika La niña Erika Un saludo Compañera Erika También está por aquí La primera combatiente Silvia Flores Viene con una camisa Muy bonita Que se hizo ella misma Ella es costurera Y costurera Y costurera de las buenas ¿Viste? Saquen una máquina Para que vean Cómo les cose Traen el patrón Y la tela ¿Verdad? Y el hilo Saludo camarada También están Los vicepresidentes De gobierno El vicepresidente De planificación Y desarrollo Territorial Compañero Ricardo Menéndez 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 El compañero Vicepresidente De desarrollo Social Camarada Héctor Rodríguez Castro También El ministro De trabajo Y de poder Popular Para los trabajadores Y el proceso Social del trabajo Jesús Martínez Igualmente Tenemos Yo me retardé Un poco Por culpa De Jesús Martínez Estábamos En una reunión En el cuartel De la montaña Luego De los ascensos Militares Que yo presidí A la guardia De honor presidencial Se han dado Ustedes saben Los ascensos militares Quiero agradecer Todo el apoyo De las juntas De evaluación De cada uno De los componentes A los comandantes Generales A la ministra Carmen Teresa Almiranta en jefa Al general en jefe Vladimir Padrino López Toda la colaboración He ido aprobando He ido aprobando Los ascensos En todos los grados De oficiales Desde teniente Hasta el grado De coronel Y en los próximos días De generales Y almirantes De la patria Y la fuerza armada Cada vez Se fortalece Más moral Ética Institucional Y Se fortalece Cada vez más En el aspecto De su compromiso Con el pueblo Con la revolución Bolivariana La fuerza armada Nacional De Bolívar Refundada Y reconstruida Por nuestro comandante Hugo Chávez Así quedará Para la historia Qué moral Qué disciplina Qué conciencia Hay En las promociones Todas Todas Pero sobre todo Que me ha tocado Estudiar al detalle Como comandante En jefe Una a una Las promociones Que van Ascendiendo Una por una Es una de las tareas Que como comandante En jefe Tengo que desarrollar Sentarme a estudiar El desarrollo De la fuerza armada Nacional Y tomar decisiones Para garantizar Que ese desarrollo Continúe A paso De vencedores Un saludo Y un aplauso A nuestra fuerza armada Nacional Bolivariana Estuvimos En los ascensos En el cuartel De la montaña Y allí Yo si Yo si tengo una reunión A Jesús Martínez También al compañero Orlando Borrego De Cuba Un aplauso Ustedes conocen A Orlando Borrego Compañero De Ernesto Che Guevara Por allá Por allá Por allá en las batallas Que él llevaba Que él llevaba como Colaborador del Che Cuando el Che Daba conferencias Reuniones internas Él llevaba las grabaciones Escritos del Che Guevara Y los fue revisando Uno por uno Extraordinario trabajo Del legado intelectual Del Che Guevara En esos años De forja De la revolución cubana De forja De la revolución cubana Hay tantas cosas Yo apenas le eché Una ojeada Y bueno Por donde uno Abra este libro Lo que aparece Es sabiduría 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 Orlando Borrego Está incorporado En un equipo especial Junto al ministro De planificación Vicepresidente Ricardo Menéndez Junto a Jesús Martínez Y otros compañeros Preparando un conjunto De planes Uno de ellos Lo tengo aquí en la mano Que forma parte De los planes Para hacer una revolución Total y profunda En la administración pública En la administración del Estado Revolución Dentro de la revolución Cambiarlo todo Para servir al pueblo Es la consigna Vamos a cambiarlo todo Para servir al pueblo Cada vez más Tenemos que hacer Una revolución Y yo he planteado Desde hoy Primero de julio Hasta el 15 de julio Y he encargado De esa tarea Al vicepresidente De planificación Camarada Ricardo Menéndez Pensador Corredactor Del plan de la patria Con el comandante Chávez Y al vicepresidente Ejecutivo Jorge Arriaza Que está en Panamá Todavía Todavía Yo lo envía A la toma De posición De presidente Valera Quien ha tomado Posición Hoy Posición Del cargo De presidente De nuestra hermana República De Panamá Le envío Un saludo Al presidente De Panamá Hemos restablecido Relaciones diplomáticas Y políticas Con Panamá Hoy mismo Primero de julio Y vamos a profundizar Las relaciones Económicas Diplomáticas Comerciales Energéticas Un aplauso Y un abrazo Al pueblo panameño Pueblo hermano Pueblo bolivariano Ellos dos Están encargados De esta tarea Crucial ¿Verdad? Del primero Al quince de julio Lo vamos a revisar Todo Vamos a tener sesiones Con los vicepresidentes Y todos sus ministros Ministro por ministro Rindiendo cuenta Cómo va cada proyecto Nivel de cumplimiento Y ejecución Del presupuesto De los proyectos Cómo va cada misión Cada gran misión Ministro por ministro Cuáles son sus métodos De trabajo Cómo debate los temas Cómo toma las decisiones Y sobre todo Una cosa fundamental El comandante Chávez Ustedes saben En el dos mil siete Creó la figura De ministerio Del poder popular Antes los ministerios Se llamaban Por ejemplo Ministerio de educación Está bien Ministerio de educación Muy bien Chávez Yo recuerdo Yo recuerdo El día que iba a juramentar A Jorge Rodríguez Como vicepresidente Yo estaba con el comandante Chávez En el despacho uno Hablando unos temas Internacionales Pues De política internacional Y él entonces Sacó un conjunto de temas Del momento Bueno y me dijo Vamos para el acto Me dijo He pensado la siguiente idea ¿Qué te parece? Me dijo Vamos a darle el carácter A cada ministerio De ministerios Del poder popular Para que los ministros Vayan a construir Poder popular Y sean parte De un poder popular En el gobierno Me dijo él Me pareció una idea Fabulosa Y así fue Cuando juramentó A Jorge Rodríguez Aquel día No recuerdo Que día El 3 de enero Del año 2007 En el teatro Teresa Carreño Aquí en Caracas Ese día Fundó el concepto De ministerios Del poder popular Y yo le digo A los ministros Tomando como Idea viva Idea activa Del comandante Chávez El concepto Del poder popular Tenemos que de verdad Ejercer Cada ministerio Como un ministerio Del poder popular Del poder popular Poder popular Poder popular Todos los días El poder del pueblo De verdad Para ser irreversible Esta revolución El poder popular Es la base política Del socialismo Sin poder popular No hay socialismo Ni hay democracia Ni hay nada Nada Sin poder popular Porque puede existir La democracia Sin pueblo Aquí existió Democracia Sin pueblo Cada 5 años Lo invitaban a Empezaba el carnaval Cada 5 años Como es la política Burguesa Pues Los patiquines De la burguesía Van a los barrios Y van a las comunidades Cuando hay elecciones A pedir los votos Y después Se olvidan del pueblo Para siempre Nosotros tenemos que estar En el pueblo Todos los días Toda la semana Todos los meses Todo el año Por eso Fíjate Aquí hay una propuesta Que ha hecho el equipo Del compañero Orlando Borrego Junto a Jesús Martínez Ricardo Menéndez Muy pero muy interesante Se llama Anteproyecto Programa para la preparación Y superación De los cuadros De dirección Yo diría De la revolución En la república Bolivariana De Venezuela Aquí está Extraordinario Proyecto de formación Y aquí están Los distintos Elementos Que componen Este proyecto Nosotros Tenemos que tomar El proceso De formación Teórica Académica Cultural Política Como un elemento Clave Para la transformación De los conocimientos ¿Verdad? Y la capacidad De acción De planificación Del cuadro Dirigente Llámese ministro Viceministro Director Jefe Dirigente Etcétera Tenemos que formarnos Compatriotas Cada vez más Formarnos En la capacidad Y en la ciencia De dirección De la sociedad ¿Verdad? Tenemos que aprender A dirigir la sociedad Tenemos que aprender A gobernar Cada vez mejor Cada vez Con mayor eficiencia Una revolución De la eficiencia Socialista Es lo que yo quiero hacer Con toda la administración Pública Con todo el gobierno Con el Estado Una revolución Para la eficiencia Y de la eficiencia Y eso es una revolución Y eso es una revolución cultural Es una revolución De los valores De los conceptos De la capacidad Que se practica No solo que se dice Porque hay gente Que es muy buena Para escribir Y para hablar Bienvenido Excelente Pero no es suficiente Hay que saber Llenar Las páginas De hechos De obras De acciones De sentimientos Reales Cuando escribamos Tenemos que hacerlo Como lo hace este hombre Orlando Borrego Que lo aprendió Del Che Guevara Hacerlo con capacidad De decir Haciendo Decir haciendo Como decía El apóstol de Cuba ¿No? José Martí La mejor manera De decir Es Haciendo Decía José Martí Y lo mismo decía De otra forma Simón Rodríguez 80 años antes La capacidad De hacer Y haciendo Decir Y haciendo Y diciendo Elaborar Nuestras teorías Nuestras metas Nuestros objetivos Gracias a Dios Y a la Virgen Cuando Como dicen por ahí Tuvimos A un hombre Como Hugo Chávez ¿Verdad? Que nos dejó La teoría Y el plan de la patria Para el resto Del siglo 21 Plan de la patria Del siglo 21 Aquí está Hecho de puño y letra El comandante Hugo Chávez Hay quienes dicen Que este plan Es una defesio Yo lo he escuchado La oligarquía lo dice La oligarquía no tiene plan Para la patria No tiene plan Para el país Su único plan Son sus bolsillos Sus intereses Saquear Saquear Los recursos Que se invierten hoy Para el desarrollo Del pueblo Y entonces ellos Se atreven a decir Que el plan de la patria Es una defesio El plan de la patria Es La elaboración Política Teórica Más completo Que jamás se haya hecho En 200 años Pero además Además de los demases El plan de la patria Es hoy por hoy Ley de la república De obligatorio cumplimiento Para todos los entes del estado Y guía para el desarrollo De la sociedad Plan de la patria Hugo Chávez Por siempre Gracias a Dios Y a la vida Que nos ha dado tanto Aquí está Compañero Ricardo Menéndez Que han avanzado ya En varios materiales de trabajo Quisiera que Ricardo Me hiciera algunas reflexiones Sobre el avance De los materiales de trabajo Donde ustedes están avanzando Aquí está el programa Ya el anteproyecto Que yo le había pedido Al equipo De apoyo De Orlando Borrego Deben reunirse Ya hoy mismo Y avanzar En todo el proceso De formación Para la transformación Formación Para hacer las cosas De otra forma Formación Para Que tengamos cuadros Que sepan Dirigir con el plan Aquí Como un mapa Como un mapa De conducción Para saber Hacia donde vamos Cada segundo Cada momento Ir Perfeccionando El método De realización De la gran obra De la revolución Perfeccionándolo Y que el gobierno Sea La vanguardia De los métodos Científicos De conducción Del Estado Y de la patria Ricardo Menéndez Camarada Del primero Al quince de julio Vamos a RUN Darle un sacudón Completo Al gobierno Revolucionario Para cambiarlo todo Para mejorar Verdaderamente La eficiencia Socialista En el desarrollo Del plan de la patria Ricardo Si presidente Ahí primero que nada Vale la pena Hacer la referencia Que esta instrucción Que usted nos ha planteado Solamente podría ser Concebida En revolución Y en este momento Desarrollo de la revolución Este es un tema Fundamental Porque precisamente Acelerar Los cambios Del estado Es una de las premisas De nuestra revolución Y sencillamente En la cuarta república Era impensable Incluso cualquier proceso Aquellos que pudieran Apostar al retroceso De la revolución Sería sencillamente Inpensable Cada uno de los avances Que estamos teniendo Hay un aspecto Usted ha hecho referencia Y tiene que ver Con la configuración Del estado popular La necesidad De vincular Y generar Una visión orgánica Desde el punto de vista Sectorial De los movimientos sociales Y adicionalmente De la participación De cada una De las instancias Del poder popular Con cada tema Que trate cada ministerio Es el caso Que usted había instruido Ya anteriormente Cuando se juramentó Este gabinete Y es la referencia De esos altos mandos En cada uno De los ministerios Y la relación Con los programas sociales Otro tema Que usted nos ha instruido Es la lucha Contra el burocratismo Un tema central Desde el punto de vista De la simplificación De trámites De no seguir Generando trámites Desde el punto de vista Administrativo Y una de las instrucciones Que usted nos ha dado Es que no solamente Sea simplificación De trámites Sino que incluso Eliminación de trámites Esto es un aspecto Fundamental Para aligerar el peso Y uno de los temas Que usted nos ha instruido Es que no puede existir Ningún trámite Depositado En el pueblo Que sea precisamente Responsabilidad del Estado ¿Qué significa esto? Si el Estado Por ejemplo Otorga la cédula de identidad La persona solamente Con presentarla Basta Y no se le puede pedir Una copia De ese instrumento El Estado tiene la responsabilidad De ir al SAIME Y solicitar ese instrumento Por vía digital Si se trata por ejemplo Del RIF Por decir algo Que trata el CENIAT Le corresponde El propio Estado Con ese dato Que suministra el Estado Suministrarlo al otro ente En definitiva Se trata que Un trámite Que tenga el Estado No se le puede solicitar Al ciudadano Normal y corriente Es una función Que tiene el Estado Y es una visión De defensa Del pueblo Precisamente Para el ejercicio Del gobierno revolucionario Otro de los temas Que usted nos ha venido Planteando Tiene que ver Con la visión De la lucha Anticorrupción Un tema central Vale la pena La referencia Presidente Disculpenme La referencia Si se quiere Personal Y tiene que ver Con los avances Que se han venido generando A partir De precisamente Las instrucciones De la revolución Pero a partir Que podría decirlo Como referencia personal Instrucciones concretas Suyas Que nos dio Por ejemplo En el caso Del Ministerio de Industria Y como por ejemplo En distintos casos De irregularidades Se logró poner Precisamente Personas presas Con denuncias concretas No con hechos aislados Con denuncias del aire Sino con denuncias concretas Más de 50 personas Están en este momento Bajo procesos judiciales Precisamente Por la lucha Anticorrupción Que usted Ha solicitado Y ha venido Engendrando Sin embargo Usted nos planteó Acelerar aún más Y generar precisamente Las medidas Sobre este tema Así 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 que se gobierna Así es que se gobierna Otro de los temas Presidente Tiene que ver Con esa ficha Ese elemento Magistral Que es el plan De la patria Con que cuenta Nuestro país El plan del futuro El legado Del comandante Chávez Y que nos plantea Un desafío En este momento Para todos los revolucionarios Para todo el desarrollo Del país Se trata del desarrollo De los planes sectoriales Ahí el presidente De la república El presidente Chávez Planteó todo un dibujo Del país Pero hace falta Desarrollar cada uno De los planes sectoriales Para ver específicamente El plan de inversión Del país Y que vamos a hacer En cada uno de los sectores Sin embargo ¿Qué significa el plan sectorial? Muy importante Para que todos podamos Digerir de qué se trata eso Cuando decimos Por ejemplo Que vamos a eliminar Todos los problemas Vinculados a la alimentación Y que vamos a precisamente Potenciar El país que tenemos Para la soberanía alimentaria Significa saber En precisión Cuántas hectáreas Vamos a cultivar de maíz En dónde En qué sitio Con qué recursos Con cuáles tractores Con cuáles ingenieros Con cuáles agrónomos Vamos a llevar adelante Esa tarea Esa precisión Del plan Perfeccionar La planificación Sectorial Y las metas En cada uno De esos planes sectoriales Perfeccionarlo Y ahí presidente Finalmente Como una acotación De otro de los temas Es que la planificación No es un tema de élites La planificación Es un tema Como lo dice La constitución nacional Si es una democracia Participativa Y protagónica Es un tema Del pueblo Nadie puede permitir Que se le quite La planificación Por ejemplo Cuando digamos Barrio Nuevo Barrio Tricolor Son las asambleas De las comunas El parlamento comunal El que definirá Cuál es el plan De la patria Del barrio Cómo construir Ese plan De la patria Del barrio Cómo queremos Cómo Chávez Hubiese soñado Que eran estas calles En el futuro Dentro de seis años Cómo se plantea Por ejemplo La configuración Del espacio público Dónde va el CDI Dónde va el barrio Adentro Dónde va el Simoncito Cómo soñamos Que va a ser El futuro de la patria En concreto El plan de la patria Existe en la gran Esfera nacional Pero existe también En lo concreto Del barrio En cómo vivimos Y cómo vamos a vivir En revolución Cómo van a ser Nuestros años En el futuro Que sólo en revolución Podemos tenerlo Y podemos conquistarlo Bueno Muchas gracias Camarada Ricardo Menéndez Ricardo Menéndez Compañero Ministro De planificación Y es vicepresidente De planificación Y desarrollo Territorial Hay que avanzar Cada vez más En la visión Y en la acción Y enriquecer Cada vez más La visión Con la acción diaria Con el aprendizaje diario Estudio Trabajo Trabajo Acción Investigación Acción Acción Reflexión Elaboración Acción Es como un sistema Del pensar Planificar Y el hacer Y retroalimentar Es el concepto dialéctico De la formación Del conocimiento Que el comandante Chávez Tomó y desarrolló Al máximo nivel Siempre el comandante Chávez decía Repetía Aquella máxima Del libertador Simón Molívar ¿Verdad? Que Que Ha adelantado El libertador Para su época Se despegó Como un cohete Que se despega De la tierra A la clase Mantuana Que él Totalmente Trascendió Su propia clase social Que era El mantuanismo Pues Los señores Feudales Y esclavistas De la época Se desprendió De complejos Racistas Liberó A los esclavos Amó y respetó A los indios Amó y respetó A los mestizos A los mulatos Reivindicó El concepto Y construyó El concepto De patria Y en torno Al conocimiento Es un hombre De acción Que fue construyendo Todo un plan De una nueva Geopolítica Regional Y mundial Y el comandante Chávez Siempre tomaba De él Prefiero Los consejos Y la sabiduría Del pueblo A los consejos De los falsos Sabios Interpretación Libre Que estoy haciendo De la cita Que hacía El comandante Chávez Pero solamente Que el libertador Lo dijera Hace 200 años Cuando todo El conocimiento Era Las alcurnias Ahí se había desprecio A este colorcito Lo consideraban Nada más Porque tuviéramos Este color Ya éramos Objeto Del mayor De los desprecios Y un poquito Más oscurito Esclavo Ella se mira El color Un poco más oscuro Esclavo Más peor Como dicen Y el libertador Se desprendió De todos esos complejos Y los dejó bien atrás Por eso fue Es y será Para todos los tiempos El gran libertador De nuestra América De nuestra tierra Que viva Bolívar Estamos Son ya las 8 Y 14 minutos De hoy Primero de julio Arranca el mes de julio Julio de patria Julio de unión cívico militar Julio donde cumple Nuestro comandante Chávez 60 años Y le vamos a dedicar Todo nuestro trabajo Como regalo de cumpleaños Al comandante de acero Eterno Hugo Chávez Nos están escuchando Por 198 emisoras Nacionales Nah guará pues 198 Quiero saludar A toda la gente Que va en su carrito O en un carrito por puesto En una camionetica En un autobús Un autobusete En un camión Van recorriendo Los caminos de la patria Por allá por Amazonas Por el Táchira Por el Zulia Por allá por Sucre Cariaco Por allá A los lugares De nuestra patria Donde llegue La señal Amistosa De la radio Venezolana La radio nacional La radio del sur Tiuna FM YBKMundial Y un sin fin De emisoras Que a esta hora Se conectan En contacto Con Maduro Y bueno Siendo las 8 y 15 De la noche Saludando a toda la patria Antes de entrar A otro tema Vamos a ver Que hicimos En gobierno De eficiencia En la calle Durante esta semana Que pasó Adelante video Cuando iniciamos Lo hicimos Con una convicción No solo creímos Entendimos Que para continuar La transformación Era necesario Seguir juntos Con pasión Esfuerzo Y mucho trabajo Productivo Hoy El gobierno De la eficiencia En la calle Potencia La estrategia Del comandante Obrero Nicolás Maduro Erradicar La pobreza En todos Los ámbitos Arrancamos Arrancamos Ya La nueva fase Del gobierno De eficiencia En la calle Que va a recorrer Todo el país Vamos a ir Completo El gobierno Todos los equipos Del gobierno A instalarnos A gobernar Con prioridades Estado Por estado De la república Cinco líneas De acción Relanzamiento De las misiones Yo le voy a hacer Entrega De esta A Jenny Aquí está Pues tu casa Jenny Aquí está Oriana Y también Tu casa Esas llaves Que hoy tiene Oriana En sus manos Bueno Eso es Futuro Eso es un puente Hacia el futuro Agradecida Con el presidente Chávez Porque él fue El que inició Esta gran misión Vivienda Venezuela Y con el presidente Nicolás Maduro Por seguir con ese legado Entrega oficial De su apartamento Para que viva Feliz Y muy contenta Con su familia Todos los que se inscribieron En la gran misión Vivienda Venezuela Tengan su apartamento En el 2018 Como es el compromiso Del presidente Nicolás Maduro Profundización De la nueva Ofensiva económica Esta empresa Tiene unos porcentajes Especulativos En la comercialización De los productos Que importa Siempre estamos Haciendo un monitoreo Más un acompañamiento A todas las instancias Estamos a la vanguardia Y estamos apoyando Desde aquí Del estado Cogede Del municipio Tinaquillo A nuestro comandante En jefe Nicolás Maduro Los fiscales En una ardua labor Pudimos detectar De que por lo menos Aquí tenemos Un tubo estructural Que su precio De compra Es 563 bolívares Estaba siendo vendido A 1549 con 30 Pudimos verificar Algunos productos Entre ellos Podemos nombrar algunos Tenemos aquí un alternador Para vehículos Ellos lo compraron En 1145 bolívares Y lo estaban vendiendo En 33.523 con 78 Aplicación de los cuadrantes De patria segura Ya estamos en una segunda fase En una primera fase Ya teníamos los 39 cuadrantes Y ahora estamos implementando 28 cuadrantes Para completar 67 Es decir, estamos cubriendo Los 25 municipios Del estado Falcón Estamos desplegando Dos corredores seguros Uno en la quinta avenida Francisco García de Evia Y uno en la séptima avenida Que las protege Esos corredores seguros Tan bajo la responsabilidad De la policía nacional Bolivariana Construcción y desarrollo De las comunas Gracias presidente Por impulsar Ese barrio nuevo Barrio tricolor Y a las misiones Que en realidad Sentimos de corazón Que van a llegar A las comunidades De pobreza extrema Hemos ido Casa por casa Viendo los casos de salud Viendo los casos De infraestructura Ha sido una experiencia Bellísima Porque este corredor Ya se instaló Funciona ya en Copercentro En la avenida Sucre El corredor de todo La sala técnica De todo el corredor Y cada sector de barrio Tiene su sala técnica Y por último Y por último Aplicación de las tres Y Inspección Inicio E inauguración De obras Desde Maracaibo Y vamos Inaugurando Oficialmente Una obra Del gobierno De eficiencia En la calle Y aquí está 102 millones De bolívares Que estamos En la construcción De todos los sistemas Viales Y el corredor Hugo Chávez Para convertir a Maracaibo A San Francisco A toda esta gran zona Del Zulia En una zona Con vías Modernas Aquí en estas Tremendas instalaciones Que ustedes ven Se ha construido El tremendo Almacén Robotizado Para dirigir Todo el proceso De logística De insumos Médicos De medicinas Para toda esta zona Del centro Y del occidente Del país Estamos hablando 12 casas de cultivo De 800 metros cuadrados Cada uno Que son Que fueron instaladas Gracias a la cooperación Con Cuba Vinimos a hacer Una jornada De inspección En esta nueva etapa Del gobierno De eficiencia En la calle Enmarcado Dentro de la segunda Ahí Inpecciones Aquí nos encontramos En los patios De este puerto Donde hemos venido A presenciar La instalación De estas 6 modernísimas Grúas Pórtico Que vienen En su conjunto A acompañar Las otras 16 grúas RTG Que vienen A conformar El sistema Logístico De transporte Y de carga Y descarga De este puerto Nosotros estamos Movilizando A más de 1 millón 100 mil Personas Diariamente Que apenas Hace unos meses No contaban Con un medio De transporte Oportuno Eficiente Que además Ofrece Una tarifa A precio Justo Esta modalidad Aplicada por el gobierno Nacional Plantea soluciones Puntuales A las problemáticas E invita a movimientos Sociales Obreros Y juventud A construir bases Sólidas Para el desarrollo De la patria Ahora más que nunca Unidad Lucha Batalla Y victoria Y victoria Gobierno Gobierno de la eficiencia En la calle Gobierno de la eficiencia En la calle Estamos en la calle Precisamente En contacto De maduro O con maduro Es un gobierno De calle De por sí Yo por eso Quise venir acá Y así vamos a hacer Todas las veces Recorrer el país La patria profunda La patria dentro Todos los días Todos los martes En contacto Con maduro Mes de junio Pasó Con un trabajo Intenso De lanzamiento Relanzamiento Fortalecimiento De Las misiones Y grandes misiones Mes de junio Fue tremendo esfuerzo E inauguramos Los domingos De trabajo Voluntario Oído Domingos De trabajo Voluntario Con las misiones Y grandes misiones Ha sido Un éxito Total Los cuatro domingos De trabajo Voluntario Yo quisiera Que Héctor Rodríguez Víctor Gauter Jefe De las misiones Cubanas En Venezuela Un aplauso A Cuba A los misioneros Y misioneras Camaradas Hermanos Hermanas Nos De una visión De todo lo que se ha hecho En cuatro domingos Hemos ido a los lugares Más apartados Donde está la pobreza crítica ¿No? Llamada así La pobreza extrema Llamada así también La miseria La miseria Hemos ido con el médico Con la médica Con el maestro Con el facilitador deportista O deportivo Hemos ido con la palabra Y con la mano De ánimo De fuerza Con amor Hemos ido A llenar de fuerza Aquellos compatriotas Que necesitan Nuestro apoyo Para que podamos Lograr el objetivo De miseria cero Miseria cero Así que yo quisiera Que Héctor Rodríguez Querido compañero Cumplimos una jornada Buena en junio Relanzamos con fuerza La gran misión Barrio Nuevo Barrio Tricolor Por eso estamos aquí Porque vengo a ponerle Más fuerza A la gran misión Barrio Nuevo Barrio Tricolor En este corredor vital Ya vamos a hablar de eso Ahí está el general Quevedo Presidente De la gran misión Barrio Nuevo Barrio Tricolor Y También Le dimos duro A la nueva Gran misión Hogares de la patria Hogares de la patria La nueva Gran misión Acá está su presidenta Que además es alta Comisionada para la paz Isis Ochoa La gran misión Saber y trabajo Ahí está Isis La juventud revolucionaria Del frente Miranda ¿Verdad? Bueno Héctor Rodríguez Vamos a compartir Con todo el pueblo Que nos escucha Por radio Por televisión Acá en Venezuela Y más allá En nuestras fronteras Los datos De esta inmensa Y maravillosa idea De los domingos De trabajo voluntario Adelante Gracias presidente Buenas noches Para usted Para todos los que Escuchan y ven su programa Y para esta Hermosa comunidad Que nos abre las puertas Nosotros Muy felices De este balance Que hemos estado haciendo De este mes de emisiones Primero darle algunas cifras Del día domingo Presidente El día domingo Se desplegaron Todos los ministros Ministras Todo el gobierno Bolivariano Que usted preside En 669 comunidades De las cuales 392 Eran comunidades De pobreza extrema Se desplegaron además Presidente 28.481 No me quiten el sonido aquí Repite las dos primeras cifras 669 comunidades Estas son cifras Solo del último domingo Oído 669 comunidades ¿Cuántas estaban En pobreza extrema? De las cuales 392 Estaban en pobreza extrema Como el 60% De las comunidades Más o menos Más de la mitad En esas comunidades Presidente Se desplegaron 28.481 Compañeros Misioneros Y misioneras Acompañados De 11.552 Estudiantes Un aplauso A toda esta gente Que lo hace Desde su corazón Lo hace Como trabajo Voluntario Trabajo solidario Trabajo amoroso Pero además de calidad Porque son médicas Son médicos Bioanalistas Etcé Licenciados En educación física En pedagogía O sea Está la calidad Preparatoria De la persona Que lo visita Pero lo más importante De todo La calidad humana El corazón El amor Así es Presidente Además lo hacen Llenos de amor De cariño En esta jornada Presidente Se atendieron 70.644 familias Visitando De las cuales 24.683 Eran familias En pobreza extrema Se atendieron 301.816 personas Entre esas personas Encontramos 17.956 Personas con enfermedades Crónicas No atendidas Que inmediatamente Empezamos a atender Y 1.663 Personas con discapacidad Eso es solamente La jornada De este domingo Pero como está culminando El mes de misiones Presidente Aunque nosotros Vamos a continuar Con las nuevas Vamos a ver los números Consolidados De todo el mes de junio Así es Podemos decir Que en el mes de junio El acumulado Atendimos 579 comunidades Donde Se atendieron 947.255 familias Donde Estaban 3.689.063 Personas Atendidas Directamente Por nuestras Misioneras Misioneros Es importante Presidente Que en estas 579 comunidades Ya están viviendo Instalados Compartiendo El día a día Con la comunidad 579 médicos 80 enfermeros 88 odontólogos 461 licenciados En cultura física 114 instructores De arte Ya ellos A pesar de que No se han instalado Las bases de misiones Porque estamos Evaluando el terreno Poniendo la placa Armando Prearmando las casas Y a estos compañeros En casas De la comunidad En escuelas En espacios De la comunidad Están viviendo Todos estos compañeros De los 3.518 pacientes Que conseguimos Con distintas Enfermedades Que necesitaban operación Ya hemos operado El 60.7% 2.138 Compañeros Y compañeras Que ameritaban Una operación E inmediatamente Fueron atendidos Hay que continuar Con los domingos De trabajo voluntario Y ahora vamos a agregar Sábado y domingo Porque tenemos que visitar Todas las comunidades Del país Todas 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 Y de manera particular Las comunidades Que tienen problemas serios De servicio Pobres extrema Miseria El primer Diagnóstico Que hemos hecho Son unas 1.500 comunidades 1.500 Donde está La pobreza extrema Del país Que ustedes saben La revolución Bajó De más Del 30% La pobreza extrema La miseria A 5.5 Cerramos El año pasado Pero no podemos Cantar victoria La pobreza extrema Se reproduce así Mira Y uno se da cuenta Nos descuidamos Nos descuidamos Un segundo Y se reproduce Otra vez El analfabetismo Bueno Y todas las expresiones Más crudas De la pobreza extrema Por el contrario En vez de descuidarnos En vez De bajar la guardia En vez de Nosotros Ponernos vanidosos No Con humildad Tenemos que asumir El reto que tenemos 1.500 comunidades ¿Qué estamos haciendo En las 1.500 comunidades Y primero Visitarlas Es lo primero La visita El contacto directo La atención De los problemas Y en segundo lugar Estamos instalando Las bases De misiones Socialistas Y allí Estamos colocando Médicos Médicas Maestros Facilitadores Culturales Deportivos Y la gran misión Barrio Nuevo Barrio Tricolor Quiere decir Que A más tardar En 60 días Estas 1.500 comunidades Van a tener Cada una De las comunidades La base De misiones Socialistas Y allí En los tres módulos En un módulo Estarán los médicos Médicas Y enfermeras Atendiendo la salud De esas 1.500 comunidades Que están en pobreza extrema En otra Tendremos Los maestros Y se estará dando Robinson en la mañana En la tarde Rivas En la noche Sucre Dándole salud Mira el programa Es tan bueno Que hasta el gato Se vino Mira El gato se salió De la casa Y dijo No me pierdo El programa En contacto Con Maduro La semana pasada Fue La semana pasada Fue un perro La misión de evado Un aplauso La misión de evado Que nos manda Sus voceros fundamentales Este es el vocero De los magallanes Por los gatos Y perros Los perros Le delegaron La vocería Para plantear Sus reivindicaciones Así que Volviendo al tema Allí estarán Imagínense ustedes De las comunidades Que hemos ido Yo quiero De verdad Hacerle un reconocimiento Amoroso Especial A la misión Cubana En Venezuela Porque ustedes Nos ven Caminando Barrio arriba Barrio adentro Quisiera un comentario De Víctor Víctor se parece Mucho A un compañero Nuestro Aquí en Venezuela Físicamente Y está Exactamente Sentado Detrás de Borrego Peligroso Víctor Gaute Quisiera un poco Que sigas compartiendo Con nosotros Víctor Toda esta experiencia Donde nuestros hermanos Cubanos Se van Con los voluntarios Venezolanos A recorrer Casa por casa A atender Gente que a veces Bueno por falta De un poquito De cariño Se postra En una cama Y se empieza A echar a morir Cuando Con una cosita Aquí una cosita Ya lo levantamos Y se levanta Y a trabajar A vivir A sentir la felicidad De vivir Tenemos que llevar La felicidad Que da El vivir Y sobre todo El vivir En nuestra patria Víctor Bueno un saludo Para usted Compañero presidente Y para todo El hermano Pueblo Venezolano Debo decir En primer lugar Que usted Insistía En el plan De la patria Y es que el plan De la patria El pensamiento Del comandante Chávez Que hoy es ley Dice Expresamente Fortalecer Y expandir Las misiones Y grandes misiones Sociales Es eso lo que ha ocurrido En el mes de junio Hemos fortalecido El sistema de misiones Porque hemos integrado Toda la fuerza En cada una De las comunidades Donde se ha trabajado Han estado presentes El conjunto de misiones Que forman parte Del sistema Y unido A esa integración Se ha avanzado Hacia escenarios Donde antes No estábamos De forma permanente Porque hay que decir Que aquí hoy La atención Y los servicios Tienen un carácter Universal y gratuito Pero había lugares Donde llegábamos De forma Intermitente Y en el mes de junio Hemos logrado En más de 500 comunidades Que antes No estábamos De forma permanente Estar allí Trabajando Y viviendo Es el primer elemento Que hay que incorporar Esas comunidades Abarcan hoy A más de 720 mil Personas Que serán Beneficiadas Como resultado De ese trabajo Directo De diagnóstico Y de solución De los problemas Que puedan ser Detectados Por cada uno De los misioneros Por tanto El mes de junio Nos deja un saldo Favorable Pero no es solo Un resultado De las misiones Es las misiones Con todas las estructuras De gobierno Interactuando Es la presencia De los cuadros Principales Es la búsqueda De solución A los problemas Que están Presentes En cada lugar Es el diálogo Directo Es el razonamiento De que debemos Priorizar Y yo creo Que eso nos convoca Nos compromete Mucho Y quiero aprovechar También para reiterar La disposición De toda la brigada Cubana Acá en este hermano Pueblo De seguir trabajando Con ese espíritu De entregarnos A plenitud Y de continuar Elevando La calidad de vida De este pueblo Que bien se lo merece Muchas gracias A Víctor Con que pasión La unión De nuestros pueblos La unión De nuestros pueblos Se da En el profundo Del sentimiento Con que trabajamos Por la felicidad Común De nuestros pueblos Con desprendimiento Solidaridad Amor Con los más altos valores Que señalaron Para siempre Fidel Y Chávez Para siempre Pero además Que toman La historia La historia De Bolívar Y del más grande Bolivariano Que tuvo El siglo XIX Que fue José Martí José Martí Logró estudiar Pero más que estudiar Comprender La esencia Del pensar Y del sentir De Bolívar Y fue Lo que nutrió El proyecto De lucha Por la independencia De Cuba Allá a finales Del siglo XIX Truncada Por una intervención La primera intervención Gringa Para colonizar Una patria Colonizaron En 1902 Colonizaron Puerto Rico En 1903 Se metieron En Panamá Y en 1902 Y 13 Se metieron En Cuba Y en Filipinas Y en Isla Juan Y en Hawái Y en no sé dónde El imperio Desplegándose Finales del siglo XIX Principios del siglo XX Pero quedó marcado Cuba y Venezuela Para siempre Bolívar Martí Hasta el encuentro Aquel maravilloso Que se van a cumplir Ahora 20 años En diciembre Se cumplen 20 años Y lo vamos A conmemorar Por lo más Alto y ancho Que pueda Conmemorar Una patria Del encuentro Entre Fidel Y Chávez Allá en La Habana Diciembre De 1994 Bueno Son las 8 y 37 Minutos Hoy hay de zurda A las 9 de la noche Estamos en problemas Entonces No Hoy va a ser A las 10 De zurda Va a ser A las 10 Va a ser Tremendo programa Del zurda Lo mejor Que pudo haber pasado En este mundial Ya están los 8 Clasificados 4 de América Latina Y 4 de Europa El mundial Se tiene que quedar La copa Aquí En América Latina Brasil Argentina Costa Rica Y Colombia Que hasta ahora Ha sido el mejor Equipo del mundial Colombia El mejor De largo Es el único Que ganó Cómodo Su juego De octavos De final De resto Todo el mundo Fue O a penales O a prórroga Pariendo Sufriendo Ahorita Bélgica Le ganó A Estados Unidos Bueno Pariendo Y Argentina Le ganó A Suiza Tremendo juego El de Argentina Maravilloso juego Pero después En la prórroga El árbitro Como siempre Los árbitros Parcializado Por los equipos Fuera de América Latina El árbitro Dio como 5 minutos De extra En la prórroga Buscando Para ver si entraba El gol De Suiza Y se empataba El juego Ah Bueno Esos son Sucesos Del mundial De fútbol Sin lugar a dudas Lo dicen los expertos Lo dicen los jugadores Lo dice el pueblo El mejor mundial De fútbol Que jamás se haya hecho En el mundo Brasil Nuestra hermana Brasil Felicitaciones a la presidenta Dilma Rousseff El mejor mundial de fútbol En todos los sentidos Felicitaciones al pueblo De Brasil Bueno compañeros Tenemos un pase aquí En contacto con Maduro Tenemos un contacto En el estado portuguesa Hoy Fíjense Como es la vida No Hoy es Primero de julio Hace 11 años Un día Como hoy 11 años El comandante Chávez Lanzó La misión Robinson O sea que hoy Estamos cumpliendo 11 años De El lanzamiento De la misión Robinson Que fue una misión Milagrosa Para llevar Las primeras Letras Para todo Nuestro pueblo Y la misión Robinson Cumplió su objetivo Bueno Casi dos años Después En el 2005 De Declarar A Venezuela Territorio Libre De Analfabetismo Lo declaró La UNESCO Y todavía Hoy lo mantenemos Con fuerza Porque la misión Robinson 1 Se mantiene Tan es así Que le voy a dar Un pase En Acarigua A la ministra Andreina Tarazón Quien está presidiendo La graduación De 278 Madres Del barrio Y De 68 Hombres En Robinson 1 Y quisimos Hacer Un homenaje A los 11 años De la creación De la misión Robinson Por parte De nuestro Comandante Chávez Graduando A estos Queridos Compatriotas Del llano Venezolano Adelante Andreina Tarazón Allá en Acarigua Portuguesa Que vive El llano Venezolano Adelante Saludo Presidente A esta hora Le mandamos Un caluroso Abrazo Al pueblo Venezolano A toda la gente Que está allí Con usted En el programa En contacto Con Maduro Y todo el saludo Revolucionario De estas mujeres Al Estado Portuguesa Que hoy Gracias Al sistema De misiones Sociales Se están graduando En una de las Misiones Más hermosas Que lanzó Nuestro comandante Hugo Chávez Como es la misión Robinson Además hoy De aniversario Por eso aquí A mi lado Está hoy La compañera Marisol Calzadilla Que viene dando Una lucha Ardua Por la alfabetización En Venezuela Además decirle Presidente Que esta experiencia Del día de hoy En el marco Del mes de misiones Reivindica La necesidad De la articulación Entre las misiones Sociales Y la necesidad De seguir Profundizando En un sistema Que brinde Atención Y protección Social Integral A nuestro pueblo Decirle además Que este convenio Entre la misión Robinson La misión Madres del Barrio Ahora misión Hogares de la Patria Dio como resultado Que hoy en día Se estén graduando A nivel nacional Más de 1455 mujeres Que anteriormente Se encontraban En situación De analfabetismo O en situación De no haber Culmunado Su escuela Además que todavía Están en aula 2.500 2.514 personas Que todavía Están cursando A nivel nacional Misión Robinson 1 Y Misión Robinson 2 De manera que Hoy estamos aquí Acompañando A nuestras mujeres En este proceso De liberación Ellas luego De culminar La misión Robinson 1 O la misión Robinson 2 Van a ir luego A un proceso De incorporación En la misión Rivas Y en la misión Sucre Para que salgan Estructuralmente De la situación De analfabetismo En la cual Se encontraban Y se incorporen Luego En los procesos Productivos Que viene Adelantando La revolución Bolivariana Particularmente A través De la misión Saber y Trabajo A través De todo El impulso De las misiones Sociales De manera Que hoy Estamos felices Ratificando Que este Es el camino De Chávez Por lo cual Yo además Quiero darle La palabra Brevemente A nuestra Compañera Marisol Que hoy Está de aniversario Conjuntamente Con todos Los misioneros Y todas Las misioneras Para que le dé Un saludo Al país En este día De aniversario Glorioso De la misión Robinson Buenas noches Presidente Muy felices En el día De hoy Que se están Cumpliendo 11 años De que aquellos Dos gigantes El de Cuba Y el de Venezuela Unieron sus corazones Y sus voluntades Y como resultado Fuimos declarados Territorio De analfabetismo Y que continuamos En la lucha Con ese método Cubano Yo si puedo Un abrazo Solidario A la hermana República de Cuba Seguimos en la batalla Presidente Con la batalla Por el primer A la alfabetización Y el sexto grado Pero además Se nos da Una circunstancia Muy hermosa En este aniversario Porque estamos Dando respuesta Al mandato Que usted nos dio Hace un año Con el sistema De misiones Y que este año Que nos ha indicado Nos ha orientado A trabajar En los segmentos Sensales La base de pobreza Con las bases sociales Estamos Muy contentos Presidente Porque estamos Demostrando Que así es que se Trabaja De manera articulada Celebramos un aniversario El domingo Con un festival De la voz De la mano De la misión Cultura Donde la ganadora Del primer premio En la voz femenina Fue de las jóvenes De la patria El primer premio masculino Fue de misión Robinson Pero articulado Y hoy estamos aquí Con madres del barrio Trabajando de manera Extremadamente articulada Tanto así Presidente Que tenemos Que nuestros facilitadores Son madres del barrio Robinson Lo que le das El método Y las prepara Y bueno Presidente Orgullosa De este trabajo Orgullosa De su dirección Y cuente usted Con este ejército De misioneros Para acompañarlos En esta defensa De la patria Y en esta lucha Que usted está librando No está solo Estamos todos Con ustedes Bueno Muchas gracias Marisol Y para despedir El pase Yo quería brevemente Llamar A una de las compatriotas Que está recibiendo Hoy Sus certificados Para que nuestro país La conozca Es la compañera Miriam Del Carmen Azuaje Que hoy recibe Su certificado De estar graduada Formalmente En la misión Robinson Gracias 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 Yo quería que Miriam Brevemente le diese Un saludo a nuestro país A nuestro presidente De lo que significa Para ella Hoy estar graduándose En la misión Robinson Buenas noches Buenas noches Presidente Me llamo Miriam Azuaje Y gracias A nuestro presidente Hugo Chávez Fría El legado que nos dejó Que nos estamos graduando Hoy De Misión Robinson 2 Estoy contenta Gracias a usted También Presidente Un saludo Revolucionario Y que viva la revolución Gracias Muchas gracias Miriam Bueno Bueno con esta compatriota Llena de felicidad Y alegría Y con ánimos Y esperanzas De continuar su vida A través de la misión Rivas En la misión Sucre Presidente Despedimos este pase Saludando a nuestro país Y ratificando Que este mes De misiones Va a servir Para seguir Dignificando A nuestras mujeres Y a nuestros hombres Adelante Presidente Dignificando A nuestras mujeres Y a nuestros hombres Adelante Presidente Un aplauso Allá en portuguesa A la misión Robinson 1 Y la misión Robinson 2 El sistema De misiones Es el más Grande milagro Que hizo Nuestro comandante Chávez Con su espíritu Cristiano Para nuestro pueblo Y es Uno de los milagros Más hermosos Que nos legó Porque hay que ver Lo que siente Un ser humano Cuando aprende A leer Y a escribir Y si es una persona Que ha llegado A los 30 40 50 años Imagínense ustedes Cómo se desenvuelve Socialmente Sin saber leer Ni escribir Eso afecta Bueno Salir a la calle Hacer cualquier Diligencia Cualquier cosa Con los mismos hijos O nietos Que está criando ¿Verdad? Y hay que ver La felicidad Con que esta señora Que acaba de aprender A leer y escribir Y ahora pasa A sacar la primaria La secundaria Y dentro de unos años Es capaz que es Una profesión universitaria Hay que ver Cómo le brillan los ojos Cuando dice Viva la revolución Que está diciendo Viva Chávez Está diciendo Gracias Por todo lo que se hace Todos los días Por nuestro pueblo Nunca Jamás En la historia En la historia de Venezuela Se había hecho Tanto por el pueblo De Venezuela Como se ha hecho Desde que llegó El comandante Chávez La revolución bolivariana Y ahora nos mantenemos Nosotros Miren Por el camino De Chávez Todo el tiempo Por el camino De Chávez Las misiones Son el camino De Chávez Es el camino Al socialismo Las misiones Y grandes misiones Fíjense ustedes Nada más con Robinson CC unidos en marcha ¿Qué es CC? A los consejos comunales ¿Pero qué? Claro Ha avanzado tanta La tecnología Y la modernidad Los CC Unidos y en marcha Un aplauso A los consejos comunales No lo habíamos saludado A los consejos comunales A las comunas Fíjense ustedes Compatriotas Que me oyen Actualmente Bueno Mantenemos Las aulas De Robinson 1 Y Robinson 2 En todo el país ¿Verdad? Aulas de clase De trabajo De estudio Y Los facilitadores Más de 2 millones 700 mil Alfabetizados Cuando se declaró A Venezuela Territorio libre De analfabetismo Fue que se llegó A la meta De 2 millones 500 mil Un récord En la historia De nuestra Venezuela Así que bueno Hay que continuar Permanentemente Aquí yo tengo A Jorge Rodríguez Y a Jaqueline Farías A Quevedo Bueno Hemos venido acá Buena parte Para Darle un impulso Especial En este corredor A la gran misión Barrio Nuevo Barrio Tricolor Yo quisiera que Jorge Y Jaqueline Nos hicieran Algunos comentarios De como marcha El trabajo De la gran misión Barrio Nuevo Barrio Tricolor Y los retos Que tenemos Los temas Que tenemos pendientes Para impulsarla Y acelerarla Con más fuerza aún Jorge Muchas gracias Presidente Lo más importante De este proceso De revolución Dentro de la revolución Como usted lo ha denominado Y es la razón De su presencia Aquí Es como todos Los procesos De la revolución Que nacieron Con nuestro comandante Chávez No solamente Se fortalecen Sino que se encuentran En el pueblo Las bases de misiones Las grandes misiones Las misiones sociales La gran misión Vivienda Venezuela Y en este caso La gran misión Barrio Nuevo Barrio Tricolor Usted bien sabe Que en la ciudad De Caracas Tenemos 13 corredores Pero Katia La parroquia Sucre Es tan grande Que tuvo que dividirse En cuatro corredores Y en este momento Estamos en el corredor Katia Sur Que corresponde A los Magallanes de Katia Casa Blanca Iseas Medina Lamparo Morochito Rodríguez Niño Jesús Brisa de Propatria Mario Briseño Loma Grande Loma Andina Propatria Nazareno La Silza La Morán Y Antonio José de Sucre En todos los sectores De barrio Se han instalado Las salas técnicas Y se ha cumplido En la etapa Uno y dos De la gran misión Barrio Nuevo Barrio Tricolor Que corresponde a hacer El diagnóstico Cuáles viviendas Están deterioradas Los problemas De mitigación De riesgo Los problemas De vialidad Los problemas De espacio público Los problemas De agua Pero no solamente Nos hemos quedado En el diagnóstico Sino que ya se han Iniciado algunos planes Piloto Por ejemplo En la Silza Ya hemos avanzado Mucho En el proceso De construcción De espacio público Vialidad Caminería Y reparación De vivienda Y aquí En Los Magallanes Arrancamos Con dos obras Que son emblemáticas De la población De Los Magallanes Por una parte La construcción De la escuela En la calle 3 De La Laguna Que tenía 30 años Los muchachos En unos galpones Donde recibían clases Y ya Gracias a la Gran Misión Barrio Nuevo Barrio Tricolor Estamos construyendo La escuela Con una inversión De 47 millones De bolívares Presidentes Provenientes De la Gran Misión Barrio Nuevo Barrio Tricolor También Estamos construyendo El polideportivo De aquí De Los Magallanes Con una inversión De 45 millones De bolívares También proveniente De la Gran Misión Barrio Nuevo Barrio Tricolor Y estamos ahora En un proceso De mitigación De riesgo Diagnóstico De las viviendas Para luego De construir O simultáneamente Con la construcción Del polideportivo De la escuela Arrancar con toda La parte de vialidad Que aquí en Los Magallanes Es un problema muy serio La parte del concreto Y del asfalto Que además De la misión Del asfalto Hay que meter Los barrios Adentro Hacia el concreto Y luego caerle Al espacio público Aunque ya recuperamos La Plaza del Cristo De aquí de Los Magallanes Y también A las viviendas Presidente Hay temas Importantes ¿No? De la Gran Misión Barrio No Barrio Tricolor Que es una misión Hermana Melliza De La Gran Misión Vivienda Venezuela ¿Verdad? El tema De los servicios ¿No? Hay un problema Grave con el agua Me dicen aquí Bueno Es un tema Prioritario ¿Cuál es el problema Con el agua Que hay aquí? ¿Quién lo quiere exponer? ¿Quién lo va a exponer? ¿Quién? 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 Jacqueline Beatriz Dale Beatriz Y es clave Porque fíjate La planificación De la comunidad Tiene que llevar A ubicar Los problemas claves Y los problemas claves Hay que meterle Trabajo prioritario No se puede Retardar el trabajo En los problemas Comunes Que afectan La comunidad Beatriz Buenas noches Presidente Recibo un cordial saludo Bolivariano Socialista Y chavista Este Nosotros aquí En Los Magallanes Somos una comunidad Organizada Así como lo estaba Diciendo Nuestro alcalde Jorge Rodríguez Aquí tenemos Veintinueve Proyectos aprobados Este Tenemos veintidós Por la alcaldía Y tenemos El resto Con distrito capital Y el consejo El consejo Federal de gobierno Así como estaba Diciendo Nuestro alcalde Que tenemos La sede De Los Magallanes También tenemos El polideportivo Y también tenemos El proyecto De vivienda De La Laguna Que también Este Tenemos cuatro Cuatro años Este Con una mesa Técnica de vivienda Este La problemática Que tenemos Aquí del agua Más que todo La problemática Lo tenemos En La Plana ¿Dónde? En la calle La Plana ¿Dónde es eso? Eso queda Junto a la calle El Cristo Todo lo que es La calle El Cristo Al lado está La calle La Plana Que tienen ya Veintidós días Sin agua ¿Cuál es el problema El problema El problema es que No le llega agua Pero ya Hidrocapital Ya ayer se Apersonó Y está viendo A ver cuál es El problema Que tiene Esa comunidad También tenemos Otros Que es Lo que es Aquí la parte alta El Emiliano Hernández Bueno vamos a garantizar Que el presidente Hidrocapital Hoy mismo en la noche Me dé un informe De por qué aquí no hay agua No hay excusa Porque si hay algún tipo De racionamiento Por la sequía Se le debe informar A la comunidad Pero si no es así Hay que apersonarse Y ver si hay un problema Hay que abrir Hacer obra Pero la comunidad Si tenemos el servicio De agua Lo tiene que tener No le puede fallar El servicio de agua Y nosotros tenemos Que garantizarlo así También tenemos Otra problemática Este presidente Que es grave Que es nuestro Hospital de los Magallanes A pesar A pesar De que Nosotros La madrina Que tenemos aquí Por la gran misión Barrio Nuevo Barrio Tricolor Que es la ministra De la defensa Este Se están haciendo Algunos arreglos Con el ministerio De salud Pero en verdad Que el problema Del hospital Es de envergadura Entonces nos gustaría Que usted nos diera la mano Ahí en el hospital De los Magallanes Bueno Mañana mismo Debe venir El ministro Francisco Armada Y todo su equipo Al hospital De los Magallanes Garantízalo Para que con la comunidad Puedan Recorrer Ver los problemas Y seguramente Activar Con mayor velocidad Los planes Que ya hay La recuperación De equipo De servicio Me decía una señora Cuando veníamos entrando Que hacía falta Un personal médico Especializado No recuerdo No recuerdo ahorita Nosotros tomamos nota Hay problemas Como ustedes saben Con el personal médico Especializado Porque mucho De los personal Médicos venezolanos Formados aquí No los están sacando Del país No los están sacando Del país Les pagan No sé cuántos Miles en dólares Y se lo llevan Para España Se lo llevan Para Europa Es lo que llaman La fuga De cerebros La fuga De personal Especializado Así que Bueno Nosotros estamos En un plan especial De posgrado De formación De especialidades médicas Que debemos Nosotros mantener Acelerar Pero mañana Cuenten ustedes Que el ministro Francisco Armada Está aquí Con la propia comunidad Para eso Vinimos nosotros Hoy aquí Para poder Atajar Directamente Buscar los problemas Que la comunidad Pueda tener Y resolverlos Para eso Estamos nosotros Aquí Beatriz Bueno También Tenemos La gran misión Barrio Nuevo Barrio Tricolor Que desde el 9 11 del 14 Se inició el corredor 9 11 del 13 Del 13 Se inició La mesa De planificación Se está haciendo Un trabajo Con los 40 Consejos comunales Se está yendo Se está haciendo Un recorrido Es el corredor Que dice Jorge Corredor sur Sur Correcto Se está haciendo Un recorrido Se están haciendo Micro asambleas Para ver la problemática Que tiene cada consejo Comunal Y lo traemos a la mesa Para discutirlo Para ver cómo Vamos a abordar La problemática Del sector General Quevedo ¿Usted ya conoce Este corredor? ¿Ya lo recorrió? Bueno Véngase muy pronto Para que recorra Estos corredores Son muy importantes Porque aquí Nació la gran misión Como gran misión Y poder nosotros Implementar Todo el esquema Organizativo Y logístico Que ya Se ha aprobado Y que usted está Aplicando por todo el país Aquí está el presidente De la gran misión Se queda hoy mismo Un rato en la noche Con ustedes Coordinando los próximos pasos Bueno Y nosotros En verdad Lo primero que hemos hecho En la gran misión Barrio Nuevo Barrio Tricolor Es la organización Comenzamos primero A organizarnos Porque si no tenemos organización No le vamos a dar respuesta A nuestra comunidad Así es Ahora ya estamos empezando A planificar Y para poderle dar respuesta A nuestra comunidad Y en verdad Nuestro consejo Comunal En nuestras organizaciones Sociales En verdad Que están respondiendo A esta gran misión Barrio Nuevo Barrio Tricolor Un aplauso pues Para el pueblo organizado Totalmente Un aplauso para Beatriz Y para las mujeres Que como Beatriz Están todos los días Trabajando Con liderazgo Con Presidente Aquí le tenemos Una carpeta Para que vea Toda la organización Que tenemos aquí En los Magallanes Ven para acá Ven para acá pues Me la trae Muchas gracias Beatriz Tenía su carpeta Tenía su carpeta Y este es el proceso Más hermoso Que haya vivido Nuestra patria En doscientos años El proceso De despertar De organización Y de liberación Diaria Que vive el pueblo Porque el pueblo Si mira Nuestro pueblo Es un pueblo Que cada día Debe aprender Más al ejercicio Del poder El poder verdadero Cada vez más Es un proceso Continuo De elevación De crecimiento Y tener La crítica Oportuna Lista Fundamentada La propuesta Crítica Autocrítica Propuesta Propuesta Crítica Autocrítica Un pueblo Crítico Es un pueblo Libre No es un pueblo Amordazado No es un pueblo Manipulado Engañado Con los ojos Vendados Bosaliado Como dice La oligarquía Y la derecha Que es el pueblo Venezolano Hace tiempo Que ellos no saben Lo que es el pueblo Venezolano Esa oligarquía Lo que está Aislada Y vive En su página web En sus twitter Ellos viven de eso Nosotros tenemos Que vivir de la realidad Todos los días Por eso yo agradezco Que nuestro pueblo Siga Formándose Y forjándose Como un pueblo Crítico Pero un pueblo Constructor También Pues no se trata Solo de hacer una crítica Las críticas Tienen que ser Constructivas Yo critico Propongo Construyo Y supero Cualquier realidad Cualquier circunstancia Que tengamos Un pueblo Despierto Con conciencia Actuando 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 Miren Ustedes no saben Esta dinámica Que llevamos Nosotros Que mantenemos Desde el comandante Chávez Los resultados Que esta dinámica Mientras se va consolidando Va a tener En el resto Del siglo XXI Nosotros somos Pioneros De la nueva Democracia Del siglo XXI Que es la democracia Comunal La democracia Socialista La democracia Chavista Bolivariana Se tiene que decir Somos pioneros Y pioneras Sobre todo Pioneras Porque uno llega A las comunidades Y el 90% Son líderes Mujeres Lideres Que llaman ¿Verdad? Uno recorre Las comunidades Y en la asamblea Parece que prohíben Entrar Más allá Del 10% De los hombres Pues puras mujeres Puras mujeres Mujeres al poder ¿Ah? Mujeres en el poder Bueno camarada Muchas gracias Nos alegra mucho Jacqueline Farías Comentarios Sobre todo Este proceso Por aquí Tenemos varios Artistas No se vayan a ir Tenemos cantantes Artistas Ustedes no los han visto A Roque Valero A Roque Valero Miren está calladito Y escondidito Se encuentra también Omar Acedo Y Daniela Cabello Párense Para que los aplaudan Nos traen Nos traen varias canciones La gira internacional La gira internacional Tienen que ir Han llegado peticiones De México El Salvador Nicaragua Panamá Argentina Uruguay Colombia Que quieren ver Que quieren ver Que quieren ver los artistas Así como Beatriz Así como Beatriz Presidente Así es la mayor Cantidad de gente De nuestro pueblo Organizado Y fíjense como dice Lo primero Es la organización Y lo segundo La planificación Aquí mismo Esa casa que vemos ahí Usted se paró Y saludó Es la sala de planificación Del barrio Ahí Ya todo el mundo sabe Que ahí queda La sala Donde se evalúa Diagnostica Y se prioriza ¿Y quién prioriza? El pueblo organizado Bueno Esto que usted ha hecho De darle nivel De gran misión A Barrio Nuevo Barrio Tricolor Creo que es La medida Más enérgica Que ha tomado Su gobierno Puesto que En el caso de Caracas Presidente La gran misión Barrio Nuevo Barrio Tricolor Abarca todos los barrios No hay ni un barrio Que no esté contemplado Y eso es El 60% De la población Del distrito Entonces En esa gran misión El barrio Deja como unos Interticios Entre barrio Y barrio Que ahí se quedaron Unos bolsones Que llamamos Unos bolsones De silencio Donde las grandes Misiones No llegaron Y ahora Con esta medida Que usted ha tomado Que es colocar Erradicar La pobreza extrema Y colocar Las bases De misiones En esos bolsones En esos interticios Bueno Con eso Si es verdad Que vamos a acabar Con ese 5,5% Que nos queda Aquí en Caracas Detectamos 26 segmentos De los segmentos Sensales 26 Hay pobreza extrema Bueno Ya los recorrimos Presidente Con todas las misiones Con las misiones cubanas Con todas las misiones De la revolución bolivariana Los recorrimos Y hemos encontrado 12 sitios Para colocar La base de misiones Esa base De tres espacios Que usted diseñó En esos 12 sitios Ya en lo más grande Estamos haciendo Las fundaciones Porque esos 12 sitios Van a ser Están siendo atacados Ya con las visitas Hemos detectado Ya en Caracas 10 mil pacientes O sea Era gente Que no Había ido A un CDI De los 545 Que tenemos Porque le quedaba lejos Porque no podía Porque no tenía ganas Bueno y los médicos Y las médicas cubanas Le llegaron Y ya los tenemos Son 10 mil nuestros 10 mil pacientes Que se van a curar Con estas grandes misiones Con esta medida Que usted ha tomado Las bases de misiones Estarán en Caracas En 12 sitios Por ahora Porque seguimos Recorriendo Y vamos detectando Hay 7 sitios Presidente Donde no vale la pena Poner base Porque son sitios Que están inestables Entonces Nada ganamos nosotros Construyendo una casa allí Vamos a Empezar el plan De desalojo El plan De atención inmediata Ellos están Siendo atendidos ya Pero el plan De desalojo Para que ellos Con las brigadas Ayacucho Que usted ha creado Pues puedan ir siendo Tomados en cuenta Por la otra Gran misión La gran misión Vivienda Venezuela Así que Con eso Le hacemos El recorrido Completo A toda la zona De barrios Del distrito capital Toda la zona De barrios Está siendo atacada Para bajar Esa pobreza extrema Bueno Muchas gracias Jacqueline A la comunidad Organizada Organizada de los Marallanes Bueno Y de todo el país Que nos está escuchando Organización Planificación Acción Acción Planificación Organización Permanente De la comunidad De toda la comunidad Están las niñas Saludando Niños Y no tan niños Y no tan niñas Saludo a todos Y todas Y además Bueno Seguir consolidando El trabajo Y los recursos Empleándolos Correctamente La inversión Pública Eso es uno De los elementos Claves Ministro De planificación Que los métodos De planificación Lleguen Para apoyar Este esfuerzo Que hace el pueblo Que hace la comunidad Organizada Bueno ¿Cuántos recursos Hemos aprobado En gobierno de calle? Se pierde de vista ¿Verdad? Ministro Osorio Se pierde En miles De millones De bolívares Y miles De millones De dólares En recursos Para las comunidades En gobierno De calle Así que Hay que seguir Trabajando allí Queridos Compatriotas Bueno Yo le agradezco A mis dos invitados Invitadas Por Toda la Información Que han compartido Yo quiero Ahora pasar Un video Sobre el aniversario Número 11 También Del Frente Francisco De Miranda Frente Vanguardia De la lealtad La disciplina Y los valores Revolucionarios Como el Frente De Miranda No hay No existe En este país Una fuerza Más disciplinada Organizada Y trabajadora Del Frente Como el Frente Francisco De Miranda Yo le he planteado Yo le he planteado A Erika Y al Estado Mayor Que vamos A tomar Y retomar Los procesos De formación Crecimiento Ampliación Multiplicación Del Frente Francisco de Miranda Con todo Con todo Vamos a meterle Con todo Frente Miranda Tiene que volver A tomar La posición Y el tamaño Que tuvo En un momento dado En la revolución Bolivariana Yo quiero compartir Con ustedes Me dicen Que tenemos un video Sobre la fundación Y los 11 años Fíjense ustedes 11 y 11 ¿Ah? ¿Ah? Crecieron juntos La misión Robinson Que le llevó Las letras Y a las luces A nuestro pueblo Y el Frente Francisco de Miranda Que llevó La revolución Hasta el último campo De la patria Venezolana Adelante Video Del Frente Francisco de Miranda Adelante El sueño Que tenemos nosotros Los hijos E hijas Del comandante Chávez De cumplir Pues toda la misión Que se nos encomienda A nosotros Como Frente Francisco de Miranda Este urbanismo Francisco de Miranda De 500 viviendas Vemos como Díaz Se va levantando Y este Y levanta Esa esperanza De ese pueblo Que está esperando Su vivienda Cuando echaron La primera losa Ya uno vio avance Que está en la manzana 1 Está en la calle De Hugo Chávez Fría Vino la segunda losa Consecutivamente La tercera losa Fueron vaciando losa Y después Cuando empezaron A subir las paredes Ya era más emoción Porque ya uno veía Que ya estaba Agarrando forma El urbanismo Y así se creó La primera manzana Que es la manzana 1 Después vino La manzana 2 Que todavía no está Totalmente culminada Porque son estas Donde estábamos ahorita Donde está el almacén Donde está el almacén ahorita Después vino la manzana 3 La 4 Hasta la manzana 6 Y en verdad Que ahora sí decimos Que las casas No están totalmente listas Pero Están pues Sí se le vio Queso a la tostada Después que tanto Uno sufrió En estos días El comandante Obrero Nicolás Maduro Lo decía De que la gran misión Vivienda Venezuela Era un compromiso De sangre Y bueno Y aquí estamos nosotros Los hijos E hijas Del comandante Chávez Llevando este compromiso De sangre Para cumplir Esta gran misión Que es la construcción De 500 viviendas En primer momento En este urbanismo Y que ya vendrán más Y que bueno Vamos a seguir Echando el resto Pues unido De muchos Corita vive En una situación Que le dejó La Cuarta República De rancho De lata Donde no tienen servicio Y van a dejar De vivir allá Por vivir A vivir En un hogar Digno en revolución Me siento feliz Y le doy las gracias A Dios Y a nuestro Recordado Comandante Chávez Por la gran misión Vivienda Venezuela Y usted Presidente Maduro Por ir Para adelante Con esta revolución Y a no Dejarse someter Por ningún Faraón De esta pirámide Imperialista Y a todos Que unamos Esfuerzos En una misma dirección Para seguir Teniendo Patria Para vivir Viviendo En una vivienda Verdadera No me dejaré No me dejaré Someter Por ningún Faraón Por ningún Faraón De ningún Imperio Ten la seguridad Así es Así será Por siempre Y nuestra patria Más nunca Será sometido Por ningún Imperio Que pretenda Ponernos la mano Así será Bueno 11 años Del Frente Francisco De Miranda Nacieron El 29 De junio Del año 2003 Fue fundado Por Imagínense Ustedes Los dos fundadores Del Frente Francisco De Miranda No solamente El nombre Que llevan Francisco De Miranda El más universal De todos Los que han nacido En América En 500 años Es Francisco De Miranda Nacido En Caracas Es el revolucionario Y patriota Nuestro Americano Más universal Más completo Que hubo Precursor De la independencia Americana Nuestra Americana Pero además Los dos fundadores Nada más Y nada menos Que Los comandantes Fidel Castro Rus Y Hugo Rafael Chávez Frías Los dos fundadores De este Frente Miranda Tremendo compromiso Que tienen ustedes Nada más Y nada menos Está conformado Dice esta ficha Por 20 mil Luchadores Y luchadoras Sociales Bolivarianos Y chavistas 11 mil 820 Mujeres 8 mil 180 Hombres No puede ser 20 mil Son 20 mil Ellos se cuidan De los números Exactos Actualmente El Frente Miranda Está En 330 Municipios De los 335 Municipios Y 866 Parroquias De nuestro país Su base Principal Son las escuadras Bolivarianas Integrales Yo quiero compartir Con los compañeros Aquí presentes Erick Cafarías Yurami Quintero Y dos compañeros Pero no tengo los nombres Aquí Quiero compartir con ellos Están en En los actos Aniversarios En los próximos días Nos vamos a reunir Con todos los cuadros Nacionales Del Frente Francisco de Miranda Pendientes Vamos a hacer Una asamblea nacional Para aprobar Los planes de crecimiento Para los próximos años Los recursos Los planes Porque vamos A un crecimiento Y expansión Del Frente Francisco de Miranda Legado De nuestro comandante Hugo Chávez Erick Cafarías Si presidente Bueno primero que nada Buenas noches Y saludar A este pueblo De los magallanes Este pueblo revolucionario De los magallanes Donde nos encontramos Aquí en Caracas Haciendo gobierno de calle Como nos enseñó Nuestro comandante Chávez Si bueno aquí estamos Presidente Cumpliendo 11 años Recordamos en estos días En una de las actividades Con los muchachos Y las muchachas del frente Que el comandante Chávez Ese año Nos pidió un año Yo quiero que ustedes Me den un año Los que están estudiando Los que están Haciendo distintas actividades Y nos dediquemos A fortalecer las misiones Que estaban haciendo Precisamente En ese año Y nosotros lo decimos Con mucho orgullo Van 11 años Y estamos dispuestos A consagrar nuestra vida Gustosamente Como la consagró Nuestro comandante Por hacer nuestra revolución Irreversible Como es el compromiso Que hemos asumido Con él Y con usted El primer presidente Chavista Obrero Hijo de nuestro comandante Chávez De Simón Bolívar Y nosotros lo asumimos Y lo decimos también Con orgullo Así como decimos Comandante Chávez Ordenes Decimos comandante Nicolás Ordenes Sobre este frente Que es un frente suyo Es un frente de la revolución Es un frente del pueblo revolucionario Y bueno aquí estamos Los compañeros y compañeras Luchando Yo quisiera Que la compañera Yurami Que es la organizadora nacional Del frente Francisco de Miranda Le pueda brevemente Decir En que tareas estamos Nosotros Ahorita Como frente Y como estamos desplegados En los planes Que usted ha priorizado A nivel nacional Buenas noches Buenas noches A todos los compañeros Que se encuentran Presente hoy Bueno nosotros Hemos asumido Diferentes tareas Y misiones Que usted mismo Nos ha encomendado Y que nos encomendó Nuestro comandante supremo Rafael Chávez Fría Hoy estamos Aportando En la campaña De erradicación Contra la pobreza Tenemos alrededor De 1.354 compañeros Incorporados En el casa a casa En las brigadas De batalla Ayacucho Haciendo principalmente El trabajo político Social Acompañando al médico Al deportista Al maestro Conversando con el pueblo Y explicándole En que consiste la revolución Cuál es el trabajo De la revolución Cuál es el camino Y que significa hoy El socialismo Para nosotros Y bueno Explicándole también Los principales logros De esta revolución Que creo que es bien importante Para nuestro pueblo Que está en esas comunidades Donde aún falta Seguir haciendo el trabajo Tanto político Ideológico Como el trabajo De atención social A nuestra población Estamos también incorporados Como hace un año También usted nos orientó En la gran misión Eléctrica a Venezuela En el proceso De la sustitución De bombillos ahorradores En el proceso también De crear la conciencia De ahorro De nuestra población De que se entienda Que en este país Hay que consumir Lo necesario De la electricidad Porque también Por la falta de conciencia Sucede Las problemáticas Que tenemos también De las idas De las luces Entre otras cosas Que sucede Y bueno También estamos incorporados Como un ente ejecutor Una tarea que también Usted nos dio En la gran misión Vivienda Venezuela En la construcción De 8 mil viviendas Estamos en 14 estados Del país Desarrollando eso Pero no solamente Construyendo la casa Sino también Organizando los viviendos Venezolanos Formando los viviendos Venezolanos Tratando de que Comprendan el sentido De la gran misión Vivienda Venezuela De lo que nos dijo Nuestro comandante Rafael Chávez Fría De que no es solamente La casa Sino el vivir bien Que es el vivir bien Para nuestra población Y los estamos organizando En los comités De viviendos Venezolano Bueno y para Mostrar los logros En cada una de estas tareas Del Frente Miranda Tenemos un pase Allá en el municipio Ezequiel Zamora Estado Cogedes Donde La compañera Directora Nacional Coordinadora Del Frente Miranda Es gobernadora Gobernadora Del Estado Cogedes Allá tenemos La supervisión Y puesta en marcha De un centro Nacional O un centro De producción De concreto Allá en el sector El Pajón Al lado del río Tirgua Municipio Ezequiel Zamora Allá está Miguel Carreño Director Nacional De Economía Productiva Y el compañero Pablo Rodríguez Alcalde del municipio Ezequiel Zamora Allá vamos a ver Cómo se ha instalado Un centro nacional De producción De bloques Y de materiales Para la gran misión Vivienda Venezuela Adelante Compañero Miguel Carreño Buenas noches Presidente Y todos los compañeros Y compañeras Del consejo de ministros Que ahí lo acompañan Como usted mismo Lo ha dicho Estamos celebrando Estos once aniversarios Del frente Francisco De Miranda En batalla Asumiendo nuevas tareas Asumiendo nuevos retos Acabamos de observar Un video De lo que Ha sido para nosotros Esta nueva tarea De sumarnos Como ente ejecutor De la gran misión Vivienda de Venezuela Para seguir Pues apoyando Contribuyendo Al cumplimiento De la palabra Empeñada De nuestro comandante Chávez Nuestro comandante Chávez Se nos fue Diciéndole a nuestro Pueblo Que en el año 2019 Estaba resuelto El problema De vivienda En Venezuela Y ahí al frente De cada uno De nosotros De los revolucionarios De los que soñamos Con una Venezuela Distinta De los que soñamos Con la construcción Del socialismo En Venezuela Estamos comprometidos Con que esa palabra Se haga realidad Y lleguemos Al año 2019 Con esas más de 3 millones De viviendas Necesarias Para el pueblo Venezolano Hoy El frente Francisco de Miranda Está contribuyendo Al cumplimiento De esa meta Pero al mismo tiempo Asumiendo Paralelamente Un frente De batalla Por usted abierto Usted ha convocado A este pueblo Usted ha convocado A esta juventud Usted ha convocado A todas las organizaciones Revolucionarias A sumarse A la actividad Productiva del país A sumarse Al desarrollo Del aparato productivo Del país Y hoy Estamos en esta oportunidad Estamos del estado Cogedes Usted bien lo ha dicho En esta puesta En marcha De una de las partes De este centro De producción Del concreto Así lo hemos denominado Centro de producción Del concreto Río Tirgua En el cual Se engranan Tres actividades Productivas Que tributan A los insumos Para la construcción De viviendas En este centro Productivo Estamos engranando Tres actividades Ahí Está usted viendo Algunas de las imágenes Producto de que Ya hoy en la noche No podemos aprovechar No tenemos La luz para Aprovechar cada una De ellas Y las imágenes De apoyo Nos hablan De esas tres Actividades La primera Una fábrica De agregados Una fábrica De agregados Para la construcción De vivienda Producción De insumos Para la vivienda Luego viene Esa segunda Actividad productiva Que es una planta De premezclado Que estamos en proceso De instalación Y la tercera Actividad productiva Que es esta Que tenemos acá mismo Es la bloquera De este centro De producción Son tres actividades Orientadas Completamente A la producción De insumos Para la construcción De vivienda En este momento Y es importante Resaltarlo Presidente Y a todos los Compañeros Que nos ven Nos acompaña El responsable Del órgano Superior de vivienda En el estado Cogedes El compañero Rivas Nos acompaña El alcalde Del municipio Ezequiel Zamora El compañero Pablo Rodríguez Un poco pues Para dimensionar La gran actividad Que se genera Con esto Y el impacto Que tiene Sobre el desarrollo De la actividad Productiva Para compartir Un poco Y dimensionar Y compartir Con el país Lo que esto Va a implicar Para el cumplimiento De la meta En este caso En el estado Cogedes Yo le dejo Con ustedes La palabra El compañero Rivas Responsable Del órgano Superior de vivienda En el estado Cogedes Presidente Buenas noches Presidente Y todo el equipo Allá en Caracas Bueno de aquí En el estado Cogedes Tenemos nosotros Ahorita Con esta Puesta en marcha De este centro De división De concreto Importante porque Va a producir Su capacidad De 10 mil Bloques diarios Ok Lo cual nos va A acelerar A que las metas Que tenemos En el estado Cogedes Por supuesto Avance De esas 5 mil 281 viviendas Que tenemos En construcción Tenemos 1.600 viviendas Que le hacen falta Bloques Que vamos a producir Para que La meta Se logre Y podamos Seguir avanzando De aquí al 2019 Igualmente En las brigadas De trabajo Que van a estar aquí Van a haber dos brigadas De trabajo Que van a Que van a Trabajar Van a producir Estos 10 mil Bloques Constantemente Para lo que es El estado Cogedes Completo Y también Para otros estados La producción De lo que son Estos bloques Aquí en esta Concretera Adelante Adelante Presidente Adelante Presidente Muchas gracias Querido compañero Miguel Carreño Y todos los compañeros Del Frente Francisco de Miranda Ya saben Compañeros De la Dirección Nacional Del Frente Miranda Compañeros Del Frente Francisco de Miranda Vamos A una nueva fase De crecimiento Consolidación Formación Expansión La revolución Bolivariana Necesita De un Frente Francisco de Miranda En crecimiento En multiplicación En expansión Activado En los grandes Frentes De batalla Tenemos un gran Frente de batalla Erika Compañero Que es el Frente De la Revolución Económica Es el Frente Del crecimiento Económico Y tenemos que formar Cuadros De primer nivel Que vayan a dirigir Las empresas Socialistas Del Estado Venezolano Vamos a formarlo Yo le pido En ese Frente A ustedes Frente Miranda Que me aporten Por lo menos 100 cuadros Y cuadras ¿Verdad? Hombres y mujeres Del primer nivel Para el primer curso De formación De dirigentes De la economía Y de la revolución Bolivariana Por lo menos 100 Para mandarlos Como jefes Presidentes Y presidentas De 100 empresas Fundamentales Que necesitamos Acelerar Su proceso De desarrollo Expansión Y crecimiento Con la experiencia De 11 años Cumpliendo tareas En todos los frentes Bueno Ahora vamos Al Frente Económico El principal Frente De trabajo De la revolución Bolivariana El desarrollo De la economía Para sustentar El desarrollo De la sociedad De los planes De las misiones De la sociedad Muchas gracias Un gran aplauso Al Frente Francisco de Miranda Que ha cumplido 1-1 Les pidió un año ¿Verdad? Ahora ha cumplido 1-1 Rumbo a los 111 años 1-1-1 Cada año Sumarán uno En lo que nos les dijo Es que era un año Por cada año Y así Serán eternos Frente Francisco de Miranda Vanguardia De la revolución Moral Y de la disciplina Cuanto hay que aprender De la lealtad De la moral De la disciplina De la capacidad De trabajo Del Frente ¿Verdad? El Frente Bueno Tiene criterio Para todo tema Y si usted Quiere debatir Con un compañero Del Frente Puede debatir Del tema que sea Y siempre tendrá Un criterio claro Y si hay que hacer Una crítica La hace Pero bueno Son primeros En el trabajo Y en la lealtad Suprema A la revolución La lealtad Yo todavía recuerdo La reunión Que hicimos En San Carlos De Cogedes Allá estábamos En plena campaña electoral Plena campaña electoral En medio de La sacudida Emocional Que habíamos vivido Con la pérdida De nuestro comandante Y allí Sellamos Bueno Un pacto De hermandad Un pacto De sangre Se llama Para todos los tiempos Con el Frente Francisco de Miranda Muchas gracias Querido camarada Por tanta lealtad Tanto trabajo Tanto amor Tanto esfuerzo Felicitaciones Bueno Bueno por aquí tenemos Una periodista De un medio Internacional Que está dando Mucho Que hablar ¿Verdad? Se trata De Telesur Vamos a darle Una periodista Venezolana Que se acaba De ganar El premio Nacional De periodismo Madalene García Madalene García Vamos a darle Entonces Como siempre Hacemos Casi al final Del programa Tenemos Unas preguntas Y luego Vamos a compartir Con estos cantantes Roque Valero Omar Aceda Y Daniela Cabella Que nos traen Una canción Bueno Que conocemos Mucho ¿Verdad? Invencible Dedicada A nuestro comandante Chávez Y me dicen aquí Que tienen una canción Sorpresa Tema sorpresa Vamos a ver Que es Ya los vamos a escuchar Pero primero Vamos a contestar Las preguntas Que hace la periodista Internacional De Telesur Adelante Hola Presidente Buenas noches La OEA Convocó Para el jueves Una sesión Extraordinaria De cancilleres Para apoyar Argentina En el caso De los fondos Buitres De llegarse a ejecutar Esta decisión Sería Pues una decisión En contra del mundo Incluso del propio Gobierno de los Estados Unidos Quisiera saber ¿Qué acciones Piensa impulsar Venezuela A través de los diferentes Mecanismos de integración Para poder Hacer un bloque Fuerte Frente a esta Situación Que está viviendo Argentina Si va a convocar A la UNASUR A la CELAC En fin Bueno Efectivamente Se está convocando Una reunión Pedida por la República Argentina El gobierno De la Presidenta Cristina Con la cual Conversamos El viernes Pasado Para que se reúnan Los cancilleres De los países Miembros de la Organización De Estados Americanos El próximo jueves En Washington Allá en la sede De la OEA Nuestro canciller Elías Agua Va a asistir Además va a asistir Acompañado Por el ministro Marco Torres Ministro de Finanzas Y por el presidente Del Banco Central De Venezuela Nelson Merentes Va a ser la delegación Venezolana A esa reunión Tan importante Nosotros estamos Trabajando Conjuntamente Con el gobierno Argentino Y otros gobiernos Del continente Fórmulas Para una respuesta Global Diplomática Política Financiera A A estos fondos buitres Que forman parte De mecanismos De saqueo De nuestras economías ¿Qué es un fondo buitre? Es Un ente financiero Muchas veces Vinculado Al lavado De activos Y de dólares Del narcotráfico Que viene Y busca Por ejemplo Una deuda Un papel Un instrumento Financiero Emitido por un gobierno Por un país Busca En un momento dado En que Baja la cotización De ese material De ese documento Busca comprarlo En el precio Más bajo Posible Como el caso De Argentina Compraron Unos papeles Por algo así Como 48 millones De dólares 48 millones De dólares Y ahora Que se vence En papel Porque los papeles Son emitidos Con fecha De vencimiento Son formas financieras De buscar financiamiento Valga la redundancia Ahora Le quieren cobrar A Argentina Unos papeles Que le costaron 48 millones De dólares Se los quieren Cobrar A 1500 Millones De dólares No tiene nombre Esto Si eso Nosotros Dejáramos Que se ejecutara Se acabaría La seguridad Y protección Jurídica Financiera Para los países Del sur Se acabaría Y podría Venir Cualquier Fondo Buitre O no Buitre A tratar De saquear Nuestros países Y en el caso Que se ve Algo que llaman El default Quiere decir Que un país No paga Porque en este caso Por ejemplo Si un papel Que costó 48 millones De dólares Te lo quieren Cobrar A 1500 Ese país Podría decir No pago O no estar En condiciones De pagar Bueno Lo declaran En default Y le aplican Todos los mecanismos De castigo Financiero Internacional Que destruyen Las economías Sobre todo Los países Pobres Y más El caso De Argentina De los fondos Buitre Que el gobierno De Argentina Bueno Tiene otras deudas Porque la gran mayoría De estas deudas Se contratan En los tribunales De Nueva York Es una de las cosas Que hay que romper Con el nuevo Sistema Con la nueva Arquitectura financiera Regional Latinoamericana Y la nueva Arquitectura financiera Mundial Es uno de los objetivos Que el comandante Chávez Se planteó Acabar Con la fundación Del Banco del Sur Y la necesidad Definitiva Más temprano Que tarde De fundar Un fondo De reservas Y protección Financiera Suramericana Para que no nos pase Nada de esto Y las deudas Y las necesidades De financiamiento De Suramérica Están protegidos Por el Banco del Sur Y el fondo De financiamiento Suramericano Pasa que estas ideas Cuestan Que sean entendidas Por la burocracia Financiera De los gobiernos De los países De nuestros países No la entienden ¿Cuánto ha costado Para que se ponga En funcionamiento El Banco del Sur? Ya está aprobado Ya están designados Los gobernadores Voceros de los gobiernos Y ahí vamos A paso de Morrocoy Van Banco del Sur Y el fondo De reservas Suramericanos A paso de Morrocoy También Porque las burocracias Financieras De nuestros países Terminan jugando Con su mente Colonizada A el juego De los poderosos Del mundo Por eso es tan importante Todo el debate Que se abre A partir de la lucha Contra los fondos Buitres Que se quieren Tragar a Argentina 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 sabe Que no está sola Que cuenta con Venezuela Que cuenta con América Latina Y ahí vamos Miren Formulando Perfilando respuestas No vamos a permitir No vamos a permitir Que le echen una broma Y que le hagan daño A Argentina No lo vamos a permitir Y yo le dije A la Presidenta Argentina Me salió de acá Del alma Casi con lágrimas Se lo dije por teléfono El viernes Presidenta Cristina Sepa usted Que aquí estoy yo Como que estuviera Chávez Cuente Con el pueblo De Venezuela Y con el gobierno Revolucionario De Venezuela Argentina cuenta Con nosotros No vamos a dejar Que le echen una broma A Argentina No lo vamos a permitir Y vamos a hacer Todo Lo que se puede Y lo que no se pueda Más allá de los límites Más allá de los límites Porque así es que Nacen las revoluciones Y si se pretende Dañar a Argentina Si nosotros Permitiéramos Que dañen a Argentina Después vendrían Por todos nosotros Los fondos buitres ¿Quién está detrás De los fondos buitres? El Poder Mundial ¿Por qué un tribunal Estadounidense No le permite A Argentina Depositar el dinero Para pagar su deuda Externa? Su deuda normal ¿Por qué no le permite Llegar a acuerdos Y avala El abuso De los fondos buitres Que llevan Unos papeles De 48 millones De dólares A un valor Absolutamente Rapaz De 1500 millones De dólares ¿Por qué? Porque hay complicidad En el norte Los fondos buitres Son instrumentos Para dañar Nuestras economías Para tratar De someternos Para tratar De arrodillarnos Para tratar De controlar Nuestras economías Esa es la verdad Verdadera Forman parte De los mecanismos De guerra económica Internacional No nos llamemos Engaños Pero Argentina No está sola Todos estamos con ella Y así creo que Paso a paso La reunión de la OEA La reunión Que se va a dar En Brasil Entre UNASUR Y los BRITS Ahora 16 y 17 de julio Se reúnen los BRITS Con toda UNASUR Y luego se reúnen Los BRITS Con todo el CELAT Allí en la reunión De Brasil Le van a surgir Importantes iniciativas Que vamos a llevar Como bloque unido Y ten la seguridad Que vamos a tener La capacidad Para sortear Este momento Complejo y difícil Que está viviendo La Argentina Muchas gracias Por la pregunta Querida periodista Y compañera Bueno Ahora si viene La sorpresa Viene la parte Del canto De la emoción Vamos a darle Los micrófonos A quienes nos traen Su canto De amor De verdades De esperanza Aquí está Para cantar El invencible Omar Acedo Joven cantante Venezolano Y Daniela Cabello Joven Cantante Y ya estrella Del canto Venezolano Hija De nuestro camarada Diosdado Cabello Rondón Le salió Cantante La muchacha Diosdado Ni baila No tiene oído Diosdado Ni baila Nunca ha ensayado Cantar nada Ni bañándose Pues Y la hija Le salió Una Artista De primer nivel Bienvenido Bienvenida Adelante Aplausos 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 Bueno en este momento se está desarrollando el programa en contacto con Maduro el presidente de la República Bolivariana de Venezuela hacía importantes anuncios comentaba sobre el tema de los fondos buitres al tiempo un ejemplo que destacaba la importancia que destacaba la importancia que tiene en nuestro país la unión de las distintas fuerzas para consolidar la revolución bolivariana estamos viendo en este momento estamos teniendo una pequeña falla de audio para conocer lo que está sucediendo en este momento están cantando Omar Acedo y Daniela Cabello el tema invencible dedicado al comandante eterno de la revolución bolivariana Mariana Hugo Chávez, va a ser una falla que vamos a estar resolviendo en los próximos minutos. Mariana Hugo Chávez, va a ser una falla que vamos a estar resolviendo en los próximos minutos. Mariana Hugo Chávez, va a ser una falla que vamos a estar resolviendo en los próximos minutos. Mariana Hugo Chávez, va a ser una falla que vamos a estar resolviendo en los próximos minutos. Mariana Hugo Chávez, va a ser una falla que vamos a estar resolviendo en los próximos minutos. pero queremos por favor que se ponga de pie es una canción para bailar todo el mundo de pie todo el mundo de pie, que pasa como bueno venezolano esta canción se llama Maduro es pueblo cuidado estamos en contacto con la vida dice el coro, yo el mundo Maduro es pueblo que canta un grito de esperanza directo al futuro mi pueblo avanza Maduro es pueblo que canta un grito de esperanza vamos directo al futuro de nuestra patria la tierra floreció cosechando conciencia respeto, igualdad y el honor y es el amor del pueblo el que lo ratifica como presidente obrero y el primero chavista un gobierno eficiente que cuida a la gente un gobierno de calle porque tiene presente nuestro presidente que nada no falle y él trajo la alegría a nuestro pueblo y por eso Venezuela y por eso Venezuela sigue levantando un vuelo y allá va, y allá va Nicolás Maduro es pueblo que canta un grito de esperanza directo al futuro mi pueblo avanza Maduro es pueblo que canta un grito de esperanza vamos directo al futuro de nuestra patria aé, aé por el camino de Chávez aé, aé al pueblo no hay quien lo paré aé, aé por el camino de Chávez aé, aé al pueblo no hay quien lo paré un hombre trabajador luchador incansable un hombre de paz y amor un hijo de Chávez que siempre está dispuesto a trabajar por los niños Maduro es pueblo que canta un grito de esperanza directo al futuro mi pueblo avanza Maduro es pueblo que canta un grito de esperanza vamos directo al futuro de nuestra patria cumpliendo el legado de mi comandante a mi pueblo superando la barrera seguimos para adelante mi pueblo es noble trabajador humilde, fiel constante y es por eso que baila Maduro es pueblo que canta un grito de esperanza Maduro es pueblo que canta un grito de esperanza vamos directo al futuro de nuestra patria aé, aé por el camino de Chávez aé, aé al pueblo no hay quien lo paré aé, aé por el camino de Chávez aé, aé al pueblo no hay quien lo paré Eva y Venezuela todo el mundo una mano arriba aé, aé al pueblo no hay quien lo paré un aplauso pues aé Epa Epa, Epa 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 Bueno le doy las gracias a Daniela, Danielita que enseña a cantar y a bailar, papá estoy en eso pero no he podido a Omar siempre enérgico y a nuestro primer actor cantante Roque Valero gracias muchas gracias estamos terminando en contacto de Maduro de hoy, primero de julio empezando el mes de julio bueno, una sorpresa esta canción muy generosa, demasiado generosa pero bonita en el ritmo sobre todo vamos a bailar pues en gobierno de calle la canción de hoy en adelante aquí tengo los mensajes que han llegado por Twitter, los quiero leer porque bueno los tuiteros son los más fieles y leales seguidores de en contacto con Maduro, ven hasta lo último aquí está maricucha papita que siempre escribe arroba maricucha papita dice en contacto con Maduro número 13 nunca jamás se había hecho tanto por el pueblo de Venezuela hasta que llegó Chávez con la revolución bolivariana roger dio no sé qué dio roger pero así se llama en contacto con Maduro número 13 hoy los luchadores sociales del frente Francisco de Miranda estamos comprometidos con la historia para seguir teniendo patria socialista dice roger dio Daniel Bolívar trabajaremos unidos y leales con Nicolás Maduro y el legado del comandante construyendo la patria grande dice arroba Daniel Bolívar arroba Cosole en contacto con Maduro número 13 necesario es vencer y vamos en pasos de vencedores aquí está su pueblo que lo apoya con firmeza Nicolás Maduro arroba SM Juan Carlos 37 me imagino que no yo no me voy a caer yo sé que estoy aquí mira en el filo de la navaja mira estaban preocupados aquí porque yo me ponía por aquí arroba SM Juan Carlos 37 debe ser que tiene 37 años ¿verdad? Juan Carlos Juan Carlos Sosa se llama en contacto con Maduro número 13 ¿cómo es? te regalo dice él Juan Carlos para que tú veas Nicolás Maduro te regalo mis sábados y domingos para apoyarte en el trabajo social a donde haya que ir gracias Juan Carlos vamos a llamarlo vamos a regalarnos el trabajo amoroso voluntario y solidario es el que va forjando por acá adentro los valores verdaderos de una nueva patria de una nueva vida los valores del compartir del dar del amar y por último vamos a leer arroba Chacón Estefany en contacto con Maduro número 13 crítica constructiva y no la crítica como deporte diario criticar y proponer para rectificar y salir adelante dice Chacón Estefany muchas gracias Chacón bueno gracias a todos y todas hemos llegado al punto final de en contacto con Maduro y de Zurda los invito entonces al terminar este programa a las 10 en punto de Zurda y a las 11 de Zurda conducta bueno muchas gracias que Dios los bendiga vamos a poner un video para despedir el programa en contacto con Maduro y nos vemos mañana miércoles en gobierno de calle buenas noches que viva Chávez que viva la patria gracias buenas noches tus calles rumba sin viajar